mi mamá se había ido de vacaciones y por eso fuimos a pasar unos días ah mira, ya parece que ya estamos en línea, espera tantito espérame, espérame ay, que cosa con estos teléfonos este es el problema luego de estar transmitiendo que de repente nos corta las transmisiones, pero lo bueno es que la gente ya sabe y se vuelve a reconectar ahorita vamos a ver mil disculpas para variar ya saben, digo yo creo que ya ustedes saben que esta es una situación que se da muchísimo con nuestras transmisiones, sobre todo a lo mejor ahorita me complica un poquito más con esta nueva plataforma pero pues tratamos de captar su atención de forma visual y la única forma es poder hacerlo en la computadora a veces esta no sé si es la computadora es el internet está haciendo mucho viento allá afuera y pudiera ser que como estoy conectada al wifi se estuviera este se pudiera cortar les ofrezco una disculpa si se vuelve a cortar en la computadora lo que vamos a hacer es irnos hacia el teléfono y en el teléfono ya saben que este que que no podemos ver fotografías ni nada pero podemos este recibir llamadas para la gente que nos quiera ver por video y si no seguimos igual con el whatsapp que tengo todavía en la línea a nuestra amiga que nos estaba contando su historia y se cortó entonces yo no quería dejar que ella cortara la llamada sin terminar su relato y que ustedes escucharan lo que lo que ella me ha estado platicando le agradezco muchísimo que se haya animado es su primera vez nos está hablando desde Acapulco y pues lamentablemente en la vida de cada familia de repente tenemos tragedias y ella nos cuenta la historia de su hermanita que murió trágicamente en un accidente si deseas y no te sientes incómoda en contarnos que le pasó a tu hermanita este con mucho gusto te escuchamos si está bien bueno este hace como 12 años mi hermanita este salió de la casa no está vivimos en una ciudad donde todo está cerca las canchas y todo así que ella salió para jugar fútbol y me acuerdo porque estaba lloviendo muy fuerte y a mí pues no yo no sé no me gusta jugar me da miedo que no sé que me vaya a quedar un rayo o algo así y este ella sí se salió y como le gustaba jugar fútbol entonces pues se salió y de repente ya nos regresó y pasaron varios tres días de hecho cuando yo estaba y pues la fuimos a buscar y todo la buscamos desde el primer día pero pues este pensábamos que se había enojado y que se había ido con una amiga o algo así pero después de tres días ya este nos dieron la noticia de que la habían encontrado en un lugar se había ahogado y este ¿ella sabía nadar? sí 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 sabía nadar pero era un era un este era un canal de aguas así que este por por la forma en la que la encontramos me impactó tanto que me dio mucho miedo o sea me dio miedo no sé volverla a encontrar no sé o sea tú cuando la encontraron tú estabas presente o tú viste a tu hermanita porfis buenas noches gracias 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 estamos esperando porque nos está contando su relato pero le llegó yo creo llegó gente a su casa y nos pidió que le esperáramos un momento entonces muchas gracias por animarse muchas gracias por no dejarme sola hoy en noche de relatos muchísimas gracias es que sabes que Cristi luego te explico cómo está esto de la de la plataforma porque me sacó de internet pero sí no me había dado cuenta que seguía yo transmitiendo desde la plataforma entonces está muy raro entonces finalmente se cortó en 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 internet bueno el caso es que ya estamos aquí y nos están contando una historia muy dramática entonces nada más que le llegó yo creo gente a su casa entonces vamos a esperar nos pidió un momentito de tiempo para atender a la gente y terminar su relato así como ella ustedes anímense y cuéntenos el día de hoy alguna historia alguna experiencia algún relato este es el momento esta es la noche este y finalmente todos todos aprendemos estas historias algo yo créanme que cada vez que me cuentan algo le encuentro sentido a otras cosas no no al contrario muchas gracias oye y te decía que si tú física o sea tú visualmente la viste porque es muy impactante ver a una persona sobre todo a un familiar de nosotros fallecido y si queda en condiciones no normales esa imagen te persigue por mucho tiempo de hecho yo no podía durante un año casi apagaba la luz y me entraba mucho 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 miedo y dices que tus vecinos les tocan la puerta y piensan que es ella la habitación es yo creo que está trabajando o algo así dice hola yo tengo un video de mi suegro que el día de su entierro yo estaba grabando por un de su hijo mayor que es papá de mi hijo y grabé que ya en el Estados Unidos descubrimos que en la grabación se escucha la voz de mi suegro ay eso está padrísimo dice mientras no se corte por el log sigue monitoreando por el celular ay gracias jefe demasiado tarde la regué pero mira ya tenemos más gente si saben que el jefe me está enseñando esta nueva plataforma y pues si uno le está aprendiendo van a ver dentro de poquito vamos a poder ya hacer llamadas como Jim y como Toño que se pueden ver en la misma pantalla y lo voy a poder hacer con ustedes entonces nada más tenganme paciencia porque la verdad es que no hemos coincidido en cuanto a tener el tiempo de estar transmitiendo de estar haciendo pruebas y más en estos días que ya saben que estoy con lo de mi visa pero yo creo que ya las cosas se van a normalizar y ya vamos a a poder hacer pruebas vamos a tener un teléfono por Skype y va a ser lo mismo o sea en lugar de pedirnos por el teléfono videollamada ustedes marcan por el Skype y esto aparece igual en la pantalla y este y así como Toño que está en un ladito y nosotros en otro así este así vamos a estar transmitiendo si ustedes quieren compartir pantalla con nosotros entonces nada más denme un tiempito porque si hay que estudiarle a esto pero vean que padre así no tienen que estar nada más viendo mi cara sino que pueden ver algunas otras cosas podemos recurrir a recurrir a YouTube y a muchas cosas eso es lo padre de esta plataforma que le agradezco mucho a Toño que me haya hecho el favor de enseñarme finalmente todo esto es para entretenimiento de ustedes pero que padre que uno aprenda cosas nuevas ¿no? y este y yo mi agradecimiento total a Toño Tony López que es el jefe y dueño de esta página porque él es el que me ha enseñado muchísimas cosas fíjense estábamos checando el video de Pretzbury el cementerio más embrujado de Inglaterra este tiene casi 780 mil visitas ese video se lo agradezco muchísimo a toda la gente que le pica como fue de mis primeras transmisiones la verdad es que yo era un desastre y pudo haber sido una mucho mejor transmisión en ese tiempo pero era de las primeras transmisiones que yo estaba haciendo y después Toño me estuvo enseñando lo que yo tenía que hacer si ahora tuviera 12 mil gentes en un en vivo con la experiencia y lo que he aprendido ahora a lo mejor hubiera captado más gente que se quedara en la página pero bueno finalmente la vida es así hay que aprender hay que cometer errores y luego levantarse y volver a hacerlo entonces bueno fue una experiencia muy padre vamos a volver a ir porque ya voy a transmitir igual este para efectos sin causa con 360 desde acá vamos a poder y ustedes van a tener como siempre el control de la transmisión porque yo voy a poner mi camarita de frente y ustedes si no me quieren ver o no quieren ver el frente ya saben que con el dedito le mueven y van a poder ver a donde ustedes quieran y eso es mejor y es más entretenido para ustedes mientras saludo mientras la chica está ocupada déjenme mandar saluditos por favor dice Roy Flores paranormal dice hola saludos desde la Patagonia Argentina a Miriam José Valencia saludos desde San José California Fabriani Pinzón Mercedes saludos desde Guadalajara Jalisco buenas noches Irmita López como estás este ay Cristi muchas gracias no ya si nos andamos modernizando recuerden que siempre hemos dicho que va a sobrevivir el que tenga paciencia el que presente cosas de calidad cosas novedosas donde podamos tener el cautivo al público ahí ahí vamos a estar pues luchando por por este por porque ustedes no se vayan porque nos sigan porque para ustedes se ha entretenido ya tiene un año que no vamos a Pressbury y en diciembre dicen que dicen verdad siempre les digo que eso es lo que dicen dicen que hay muchísima actividad entonces pues vamos a ver si es cierto y ahora con esta nueva cámara que espero en Dios ya me llega en estos días ustedes puedan tener el control de lo que quieren ver y a lo mejor ustedes teniendo el control pueden captar imágenes que yo a lo mejor por estar ya saben entretenida caminando explicando diciendo no puedo ver pero pues ojalá ojalá de verdad nos resulte padrísimo 360 así es y este y sea una nueva forma de ver efectos sin causa que ya lo están viendo con el jefe el jefe ya hizo investigaciones con 360 no es algo que vaya a ser exclusivo para nosotros porque yo sé que toda la gente ve una novedad y la sigue ¿no? pero si podremos decir que a lo mejor somos de los primeritos que estamos transmitiendo 360 y aquí no hay exclusividades ni nosotros tenemos la exclusividad de 360 ni nadie así que quien diga que yo soy el primero no es cierto aquí somos somos estamos diciendo somos de los primeros que estamos haciendo 360 porque esto ya se usa en muchas páginas de Facebook pero a lo mejor para el fenómeno paranormal sí podríamos decir que somos de los primeros no los únicos somos de los primeros y pues la ventaja de que yo ando por acá es que vamos a poder ver diferente entonces me voy a esperar para ir a la catedral para ir a Pretzbury para ir a otros cementerios para que tengan otra una nueva versión de lo que ya se vio así que esperen porque hay unos viajecitos que tenemos que hacer y entonces este vamos vamos a estar muy al pendiente de poder utilizar estos recursos este miren la chica está muy ocupada así que vamos a ver si se puede reconectar y si no bueno ustedes ya escucharon en general su relato este entonces vamos a ir a a nuevos lugares para este que vean una un nuevo punto de vista porque ustedes ya van a tener el control de la transmisión y eso está padrísimo déjenme mandar más saluditos dice pase dice pase a saludar buenas noches a todos bendiciones desde Tecamac Estado de México hola Miguel ¿cómo estás? mucho gusto muchas gracias por pasar a saludar recuerden Miguel también hace unas investigaciones súper padrísimas y coincide mucho con el concepto de efectos sin causa que no necesito no hacer teatros para encontrar verdaderas evidencias así que síganlo él también ha estado en entrevistas con Toño y tiene o sea me gusta mucho cómo explica sus investigaciones así que un saludo para él hasta México Fabriani estás hermosa Mari tengo una historia soy guardia de seguridad Fabriani pues márcanos por favor escríbenos o cuéntanos tu relato dice Luis Barragán hola Carmen Cam holas de nuevo buenas noches buenas noches hola Mari saludos desde Ciudad México Guadalupe Meneses Grism hola Grism ¿cómo estás? saludos estamos esperando aquí que nos estaban terminando de contar un relato pero la chica está ocupada ¿ya te desocupaste? sí bueno muchas gracias disculpen no 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 al contrario te agradezco que estás en tu trabajo sí de hecho trabajo en la noche ay ¿en dónde trabajas a estas horas? trabajo en un hotel en una recepción ahora entiendo sí disculpen no 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 al contrario te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo te agradezco que mientras estás trabajando y tienes momentitos de tranquilidad pues nos estés escuchando o nos estés viendo muchísimas gracias y pues para concluir tu historia para los que nos apenas están llegando nos está contando este tiene llamada en espera que su hermanita lamentablemente en una en un accidente muy trágico falleció entonces ella después de esa experiencia pues ha tenido mucho miedo de es algo no es que tal vez la vea es que uno se queda con esa imagen tan tan dramática que efectivamente nos da mucho miedo también déjame contarte que cuando mi mamá falleció no sé por qué razón su cuerpo no lo embalsamaron entonces mis abuelos eran de la tradición de tener el féretro abierto y y mi mami pues por las condiciones en las que murió también ella murió en un hospital pero su cuerpo ya estaba tan mal tenía diabetes y tenía cirrosis y tenía muchas cosas que la diabetes le provocó entonces no les dieron no dieron oportunidad de embalsamarla como debía ser o yo no sé qué pasó que su cuerpo empezó a descomponerse muy rápido entonces tenían el féretro abierto y veías o sea yo la última imagen que tengo de mi mamá es una cosa espantosa porque ya estaba en descomposición su cuerpo entonces no quiero platicarles qué vi verdad pero se podrán imaginar cómo te quedas con la última imagen de tu madre y durante muchos años esa imagen me siguió por mucho tiempo y yo tenía tanto miedo de verdad y para estas fechas primero y dos de noviembre yo decía ay mami no te me vayas a aparecer por favor y menos como yo te vi la última vez entonces me imagino que en tu caso así te pasó es ese miedo de las imágenes que uno se queda al final ¿no? sí de hecho no sé pero como que como era niña yo pienso que tenía muchas ganas de vivir y de jugar así que espantaba a los vecinos de hecho hoy en la mañana me acordé de ella y que se prende mi licuadora así y que nadie la tocara pues mira y ya si si la ves o si la recuerdas o si la sientes mándale buenas buenos buenos pensamientos dile que que la recuerdas con mucho cariño que te gustaría recordarla como ella era natural ¿no? recuerden que está trabajando y por eso nos pone llamada en espera entonces este dile que la recuerdas con mucho cariño que te encantaría que si un día ella decide manifestarse lo haga con esas pequeñas cosas que son divertidas ¿no? y dile que si que tienes miedo de verla como como tú la recuerdas y mándale mucha luz por prenderle una veladorita una ponle agüita y vas a ver que si si realmente se manifiesta va a ser de otra forma y se te va a quitar ese miedo sí la verdad muchas gracias por escuchar y yo sé que igual y por los nervios no puedo explicarlo muy bien pero pues eso fue lo que me pasó y y si este me dio un poco de miedo quizás también no sea mi hermanita igual sean otros y este por el miedo igual y también este se manifestaron en nosotros así es así es y me agrada mucho que lo pienses así efectivamente los seres de bajo astral que le llaman así este cuando uno está muy vulnerable cuando más miedo tiene uno pues ellos se alimentan de eso ¿no? entonces pudiera ser que no lo es pero como si pero también a lo mejor sí entonces en estos días de 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 recordar a nuestros seres queridos pues no tú tienes en casa una veladora tú tienes en casa agua tú tienes un poco de sal este ofrécele luz dile que la recuerdas dile que siempre va a estar en tu memoria que siempre la vas a querer pero que te da miedo de repente eso ¿no? bueno no muchas gracias por escucharme ya me tengo que despedir no muchas gracias a ti y te agradezco mucho que hayas confiado en nosotros para contarnos algo tan personal te mando un fuerte abrazo y cualquier cosa estamos aquí al pendiente muchísimas muchísimas gracias gracias hasta luego cuídate cuídate mucho bye bye ay que linda muchas gracias porque se tomó el tiempo a pesar de que estaba trabajando y ocupada de marcarnos como les digo son este relatos que a lo mejor para mucha gente no tienen sentido son simples pero para la gente que lo está contando tienen un significado muy importante y eso para nosotros a la gente que se toma el tiempo de vernos cada vez que abrimos un en vivo así que muchísimas muchísimas gracias por hacer una llamada y contarnos dice ayalo bloquear aunque bueno porque estaba yo aquí sin leer dice maría he estado escuchando la mano peluda has escuchado el caso de la persona que reencarnó en un niño de 7 años que piensas al respecto o que has escuchado de él eh Pedro no Toño ha estado este también subiendo unos relatos no me ha tocado pero alguna vez lo escuché e inclusive alguna vez vi un artículo de un niño que también este decía que que había estado en otra vida y una película eh me resultó me resulta muy interesante y muy impactante porque finalmente este niño al menos este niño este oigan vieron si pasó algo atrás de mí ay acabo de ver algo bueno se me acaba de caer todo todo pero a lo mejor fue un pájaro en la ventana miren ahí junto al fantasmita híjole híjole susto se casi se me caía la máscara del susto ahorita a lo mejor fue un reflejo y yo lo 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 registré de otra forma entonces les decía el el artículo que yo leí de este niño como de 5 años daba fechas precisas daba direcciones exactas daba nombres y entonces de acuerdo a estos datos pudieron comprobar que este que es esta persona que decía que era él existiera se fueron hacia los registros de esa ciudad y si encontraron este datos de esta persona y eso pues no le encuentro realmente por más que uno quiera no le encuentro una explicación lógica así que esa parte esa parte del fenómeno paranormal me llama mucho la atención y este pocos casos yo he escuchado muy pocos casos voy a ver ese Pedro porque no lo he escuchado este el niño que yo te digo creo que estaba en Estados Unidos entonces lo voy a escuchar para ver qué impresión me da pero si es uno de los temas del fenómeno paranormal que es muy difícil de explicar porque como te explicas que un niño de 5 años tenga la memoria de un adulto y te pueda dar datos y cómo está la ciudad que está miles de kilómetros de donde él vive en otro país y te da datos te da lugares eso está muy muy interesante a mí ese fenómeno me llama mucho la atención dice Rodarte Rodríguez hola dice no te pica el maquillaje no 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 para nada para nada no vi dice fui al baño este no y fíjense que este es un maquillaje de los que venden en temporada de esos de crema que cuesta nada la verdad son muy baratos todo este maquillaje blanco me costó mucho trabajo tuve que ponerle varias capas eso sí pero este es maquillaje de sombra de las que yo tengo estas piedritas ya las había utilizado las compré también así en el lugar donde compré el maquillaje que me costó nada o sea me costó como 50 pesos y traí los colores básicos verde rojo morado blanco negro pero no fíjense que no me pica para nada pensé que iba a ser muy invasivo pero afortunadamente no está muy cómodo y no ni lo siento realmente pero muchas muchas gracias dice mira María agrégame porque no sé porque no me sale el whatsapp para poder hacer la llamada mi número es ahí Fabrián y no andes dando los números así déjame ver si puedo porque yo soy re güey para este agregar gente en el whatsapp por eso luego les digo que ustedes lo hagan porque yo luego no me sale déjenme ver mientras mando saluditos dice las experiencias paranormales son totalmente personales porque tienen relación directa con quien las vive por eso para algunos que nunca han tenido una experiencia así les parecen historias absurdas normalmente uno no está preparado para ellas y lógicamente es muy difícil tener evidencias pero son muy reales muchas gracias Miguel concuerdo contigo perfectamente efectivamente es muy difícil probar que lo que le está pasando a uno está pasando y otra que es real y entonces cada uno es personal Toño platica mucho y yo me imagino que tú también de los diferentes tipos de fantasmas o de energías que hay como apariciones como ánimas y cada una aparentemente tiene una actividad distinta ahora es así pero hace muchos años cuando yo estaba chiquita y pues hagan cuentas tengo 52 pero cuando yo estaba muy chiquita simplemente eran fantasmas no 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 hablábamos de ánimas no hablábamos de energías no hablábamos de fantasmas eran simplemente fantasmas no fantasmas ah y después vinieron después los poltergeist no entonces ya eran fantasmas y poltergeist y entonces fantasmas les decíamos a los que no hacían nada y poltergeist a los que aparentemente movían cosas en las casas entonces ya había ahí una división ahora pues con los nuevos por decir con las nuevas investigaciones con la gente que realmente estudia este fenómeno pues ya se han catalogado de muchas formas que si ánimas que si fantasmas que si apariciones que si poltergeist entonces cada una cada una de estas energías que finalmente eso son van haciendo cosas distintas y tienen o tienen interacción diferente con el ser humano entonces ahora hay una gran este variedad para que la gente pueda catalogar realmente cuál ha sido su experiencia hay gente que sólo ve pasar alguien y dice es que va de A del punto A al punto B bueno eso ya es una ánima o una aparición ahora este no fíjate que este fantasma pasa o esta persona pasa y justo cuando hasta se me dirigió la piel y justo cuando pasa frente de mí voltea otra es bueno a mí ya me hablan se aparecen y me hablan no me dicen mensajes que esto ya es obviamente para gente que tiene desarrollados estos sentidos que no todos tenemos desarrollados y en el caso de los poltergeists que escuchan ya escuchan cosas muy difícilmente obviamente probar que los mueven aquí de repente se escuchan como cosas de la cocina trastes cosas que se caen y cuando vas efectivamente todo está en orden y ni ni que hablar del aparato que tengo y no voy a decir su nombre porque se me olvidó desactivarlo entonces si ahorita digo su nombre se va a activar y no quiero que me dé el susto de mi vida pero ustedes ya saben cuál estos asistentes que están en unos aparatitos que le preguntas por cosas y te responden esta que yo tengo mi amiga que está aquí es súper activa y además se activa en los momentos más inoportunos entonces pero ahora con estos nueva con tanta gente estudiando con tantos aparatos nuevos que hay en este momento pues ya es más fácil ir catalogando este tipo de energías entonces es muy muy padre dice estoy tratando de agregarte este Fabriani permíteme dice ya es de día por allá aquí son las cinco y media de la mañana pero como ya es temporada de invierno ya no amanece hasta bien tardecito pero recuerden que ya por temporada de primavera cuando es el cambio de verano de horario aquí luego a las anochece a las diez y media de la noche y amanece a las tres de la mañana tres y media pero ahorita ya que hace una semana o semana y media cambiamos este el horario de ya horario de verano de invierno ya amanece más tarde ahorita son cinco y media de la mañana dice Víctor no han leído mi relato Víctor a dónde lo mandaste y ahorita lo leemos no yo dice fíjate que desde que he estado a punto de morir comencé a tener sueños y me salen ciertos y me han espantado mucho haces huele mucho encienso o una a rosas que nunca he olido a Gaby pues dicen que si 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 hueles a rosas son cosas son son energías buenas es la innombrable así es de todo ahorita hola Sonia cómo estás oye este alguien me dice que mandó un relato me puedes decir a dónde lo mandaste y ahorita lo leemos por favor déjenme ver si puedo agregar a este chico ay no es que de verdad no saben yo soy un desastre para llamadas para ay dios por eso no 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 este no pongo a nadie porque soy re güey miren no me sale no permíteme Fabriani estoy intentándolo te lo prometo contacto a ver parece que sí a ver Fabriani permítanme por favor porque aquí a todos les tomamos importancia ah pero Fabriani dime de dónde eres porque a ver bueno lo voy a poner así como me lo pusiste a ver vamos a ver si sí me deja ok ay pero ¿por qué me hacen eso? a ver ya te mando un mensaje a ver si te llega dice genial tu maquillaje muchísimas gracias Gabriela John muchas gracias dice Gabri es cierto que cuando tú estás entre la vida y la muerte se te puede dar un don mucha gente dice que sí Gabri pero vamos vamos a ver permítanme bueno hola Mari buenas noches hola Fabriani ¿cómo estás? buenas noches ya ves si pude no soy tan güey hola felicito a mí me quedó grande muchas gracias ¿de dónde nos llamas? desde Yopal Colombia ay muchas gracias gracias por este por darte el tiempo de ver la página muchísimas muchísimas gracias primera vez que nos marcas que nos vas a contar primera vez primera vez y pues me encanta lo paranormal me gusta soy aficionado me gustaría algún día poder compartir esa experiencia pues cuéntanos mi historia mi historia es soy guarda de seguridad trabajé trabajé en un hospital en una parte de cámaras nos encontramos tres compañeros eran como las doce y media de la noche y estaba yo en el monitor de las cámaras mirando hacia la parte externa del hospital hay un pasillo como unos cincuenta metros eso es oscuro porque queda la parte inferior queda la morgue y pues nos tocaba pasar revista para ese punto y pasando revista pues un compañero encontró la morgue abierta bueno normal se hizo respectivo se cerró donde vino el compañero el registro de la cámara porque yo con el monitor se vio salir de ahí a una enfermera una enfermera salió en ese momento de ahí detrás del compañero el compañero no la vio y nos dimos de cuenta como al transcurso de unos cinco o seis minutos que venía regresando la enfermera pero cada vez que se acercaba hacia la parte que le enfocaba la cámara la imagen se diluía se colocaba borrosa ay Dios y llevaba una niña de la mano llevaba esa enfermera llevaba una niña de la mano entonces pues se encontraba un compañero nosotros de apellido Pérez que era el que le tocaba pasar revista yo le dije Pérez esto mira hacia dónde va la enfermera con la niña porque para ese lado no hay nada de eso para atender infantes entonces dijo no Pinzón pero yo no he visto nada le dije pues curso le estoy avisando por el radio porque lo estoy viendo no fue con un patrullero de la policía a pasar revista y se dio de cuenta que la niña estaba acostada en la en la mesa donde arreglan los cadáveres y la niña estaba toda llena de sangre entonces nosotros nos colocamos a indagar a indagar a averiguar y nos contaron la historia de los otros compañeros que habían salido más antiguos que nosotros y nos contaron que ahí en Amorgue habían matado a una enfermera a puñaladas ay Dios y es que mire yo ahorita en ese momento yo me encuentro trabajando y como pueden escuchar esto es oscuro o sea estás ahorita en el hospital no en otra en otra parte ok y esto es terreno abierto y mejor dicho yo les cuento la historia y eso se le paran unos pelos si 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 y esto y pues ese caso nos pasó y desde ese momento creo que las que no me saco esa imagen de la cabeza de ver a esa enfermera caminando con esa niña de la mano y al ver que pasaba por las cámaras y se diluía la imagen uff tétrico jole que experiencia tétrico tétrico y nunca solo la vieron una sola vez no es constante ella es constante siempre aparece y más en periodos de semana santa uff peor todavía eso se prenden y se apagan las luces tiran la puerta eso es de locos y nadie nadie ha grabado eso que que tengan así como evidencia si hay un compañero que tiene que tiene evidencia voy a pedirle le voy a pedir el video y con gusto se los voy a compartir de acá de Colombia y pues algún día estos que mi Dios de para unirnos por allá hacer ese programa me gustaría también hacer un programa paranormal porque me encanta aquí hay partes de Colombia donde uff historias de la llorona porque tan solo ustedes en México no la tienen nosotros acá la tenemos y es tétrica yo la he escuchado y la he visto también claro es que nomás se me entrecorta hasta la voz nomás de hablar de esa persona sí claro que sí nos vamos a poner de acuerdo y cuando lo que hacemos aquí es que a veces compartimos el en vivo con otras personas y esto es que yo abro el en vivo tú me dices oye yo quiero transmitir voy a ir a un panteón entonces yo abro el en vivo y te invito la cámara y ya tú nos cuentas y nos llevas por donde tú quieras pasear nos enseñas lo que quieres enseñarnos y yo nada más estoy ahí como de apoyo por si hay que borrar gente porque si se traban o si hay algo que podamos apoyarlos eso es lo que hacemos ahora y se llama acompáñanos con efectos sin causa entonces si quieres el día que gustes nos mandas un inbox y nos dices oye voy a ir y ya sea por el horario ya sea que Toño o alguien más del grupo este abra en vivo para ti o si yo tengo el chance yo abro el en vivo contigo y te acompañamos a donde nos quieras invitar ok Mario un gusto un saludo para todo México los quiero mucho son como les decimos acá en Colombia mis parceros cuídense un beso para todos Dios los bendiga muchas gracias muchas muchas gracias por habernos llamado y por la confianza que tengas muy linda noche ok Dios los bendiga se cuidan igualmente muchas gracias ok hasta luego gracias bye bye ay muchas gracias a todos los que están llamando que buena onda porque así no estoy de Azolapa muchas gracias dice Pedro Mari te tocó conocer a Juan Ramón Sáenz y tú crees que el caso Josué tenga que ver con su fallecimiento como muchos dicen ay Carmeluti muchas gracias Carmeluti mi amiga Carmeluti dijo que el sábado se va a maquillar así con este efecto así que espero recibir sus fotografías oye Pedro sí sí me tocó conocer a Juan Ramón Sáenz era amigo de mi compañero de mi compañero y amigo Luis Marrón sordo entonces esto ya lo platiqué muchas veces pero bueno va a ser muy rápido conocimos a Juan Ramón por Luis Marrón y Juan Ramón era tan buen amigo de Luis y Luis era tan buen investigador que a él y a otro tanto de investigadores ya sea eran uno que hablaba de brujería uno que hablaba de ángeles uno que hablaba de estos seres cósmicos este había otro que eran como 10 o 12 panelistas y entre ellos invitó a Luis para hacer la mano peluda televisión entonces nosotros yo no salía a cuadro nada más Luis en ese tiempo solo éramos parte del del como se llama de su de su equipo entonces solo salía en cámara Luis pero hicimos el piloto el programa cero de Luis este de perdón de Juan Ramón Sáenz y por eso lo conocí porque pues varias veces este tuvimos la la oportunidad de verlo yo no creo para nada que que el caso de Josué haya tenido que ver con la muerte de Juan Ramón Juan Ramón de repente enfermó este si mal no recuerdo del hígado y este estuvo hospitalizado y falleció yo es algo que no es no no me llena de orgullo porque finalmente bueno pues este fue muy triste él nos había dado a los o sea el grupo de de Luis su teléfono y este y yo me comuniqué Luis murió como una semana antes que Juan Ramón entonces yo le tuve que dar la la noticia a Juan Ramón cuando estaba en el hospital entonces bueno no tuve fui una de las que se comunicó con él para decirle que que Luis había fallecido también de un ataque cardíaco así de repente y este y todavía él desde el hospital me contactó era una persona que si le escribías inmediatamente te contestaba y me contactó me dijo que lo lamentaba muchísimo que estaba muy triste no me dijo que estaba en el hospital solo me solo me me contestó la llamada o sea no la llamada creo que fue por mensaje y al otro día o a los dos días este le hablé para comentarle lo que iba a pasar o algo así del funeral y ya no me contestó y posteriormente en las noticias apareció que había fallecido estoy segurísima que Luis que Juan Ramón Sáenz falleció de una enfermedad natural no de que este Josué o otras gentes lo maldijeron ni nada yo soy muy cuidadosa y muy respetuosa de las gentes que hacen magia y que dicen que son capaces hasta de matar gente y todo ese rollo lo respeto muchísimo pero no me gusta ese tema por eso nunca lo toco en mis en vivos y hay cosas que no quiero creer a lo mejor existen no me interesa creerlas y yo estoy segura que Juan Ramón falleció de una situación del hígado dice ay creo que ando muy sensible porque me está dando miedo su relato así andamos este Luz dice Feli López hola dice muy buena historia dice Esperanza Mari dice ya llegué dice Marilú sí dice Luz de Zaval gracias Fabriani gracias por el relato dice Rosario Marilú qué apellido tan para bromearlo cuál cuál dime tú cuál cuál apellido dice Mano Peluda TV sí iban a hacer la televisión en MBS en ese tiempo no sé si todavía existe MBS era una un un grupo de de canales y y ahí ahí este fuimos recuerdo muy bien en el set era un una mesa así como redonda dividida en dos porque eran como cuatro panelistas de un lado y cuatro panelistas del otro como tres o cuatro televisiones planas ay hasta me espanté estoy viendo yo las fotografías que que estoy publicando y de repente me salió una que hasta me espanté este y tenía pantallas planas o sea él estaba en el centro los panelistas a un lado y pantallas planas atrás de él eran como tres muy grandes y entonces pues cada persona tocaba el tema del que era especialista y este y pasaban su material en la parte de atrás era un proyecto interesante porque pues no había tantos programas en ese tiempo de de fantasmas o de fenómenos paranormales o de temas no porque no solo tocaba fantasmas en ese momento como les digo invitó a gente inclusive invitó a gente que no creía en el fenómeno para que debatiera con otros entonces el proyecto era interesante pero lamentablemente bueno en el proceso de que lo aceptaran pues este Juan Ramón cayó enfermo y Jan pues ese proyecto murió con él pero fue muy muy padre este podría decirse que era un hecho porque el 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 estaba muy bien armado la gente Juan Ramón pues era una persona que sabía lo que a mucha gente no le cae bien incluyendo al jefe lo sé pero bueno estaba muy empapado de tantos años de tantas historias pues adquieres experiencia quieras o no entonces esa experiencia pues la iba a desarrollar y la idea era confrontar a todas estas personas que se dedicaban de una forma u otra a diferentes temas investigadores de lo paranormal investigadores de los que creen que el universo tiene estos dioses que controlan todo magos brujos este ángeles o sea confrontar a todas estas personas para ver quién era quién tenía realmente la verdad o quién podría contribuir a tener la verdad porque recuerden que aquí nadie tiene la verdad absoluta nadie sabe la verdad absoluta y es por eso que todas esas páginas aparentemente nos dedicamos a eso a buscar respuestas a los fenómenos paranormales aunque bueno muchas páginas se han ido por otro lado y de brayado y ahora resulta que ponen una serie de condiciones y todo para ver aquí todavía aquí va a seguir siendo gratis lo que nosotros les ofrecemos con mucho mucho cariño dice Gabriela Mancilla dice porque yo he estado tres veces a punto de morir pero en una de esas veces cuando me iban a apuñalar permíteme ay perdón perdón dice porque yo he estado tres veces a punto de morir pero una de esas veces cuando me iban a apuñalar yo iba a abrir la puerta de mi carro pero una voz en mi oído me dijo cierra la puerta y las ventanas y la verdad dice yo y la verdad yo todavía pienso si sería mi abuelo o mi ángel de la guarda pero es que es algo muy raro la verdad y todavía me quedé pensando que me pasó me faltó poco de un dedo para que me cortaran la vena de mi cuello y me dijo el policía si creía en Dios que rezara porque me faltó un poquito para que muriera oye Gabi que terrible que terrible esto de los de los asaltos y todo pues que te diré yo creo mucho en los ángeles como tal en estos siete ángeles que nos han enseñado durante toda nuestra vida creo mucho en ellos les tengo mucha fe pero también creo que nuestros seres queridos son como ángeles a lo mejor estos seres queridos que se quedan en este lugar para cuidarte se convierten en tus ángeles de la guarda no precisamente tiene que ser Gabriel Rafael San Miguel o sea no a veces tus propios familiares se convierten en tus guardianes entonces sí lo creo dice Marilu es muy triste yo lo conocí a él en el auditorio Arteaga cuando fue ahí el programa de la mano peluda sí la verdad es que como les digo no a todo mundo lo quería no a todo mundo le caía bien hay que reconocer que volvemos a lo mismo a veces cuando ya es un negocio cuando ya vives de eso tienes que entregar tienes que este pues sí tienes que entregarle al público lo que el público quiere y también reconozco que sé que hay muchas historias que se contaban en esa estación que no todas eran reales yo no sé si Juan Ramón lo sabía pero no todas no todas eran de este reales y es por eso por eso que siempre les digo que cuando la cosa cuando cuando tú cobras por algo tienes que entregar resultados tienes que entregar lo suficiente para que la gente que te pagó se sienta satisfecha de lo que está recibiendo cuando no lo haces te sientes defraudado sientes que tiraste tu dinero a la basura sientes que no aprovechaste nada y finalmente terminas por decepcionarte cuando las cosas se hacen porque te gusta porque eres tienes un un fin común finalmente todos los que estamos aquí en este momento y los que ya se fueron y los que van a regresar tenemos el fin común de buscar de de tratar de 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 entender que no somos los únicos que no estamos solos que no estamos locos que así como nos ha pasado a nosotros nos les ha pasado a alguien más y que al final muchos de los eventos que nos han pasado no tienen una explicación a veces de repente la gente cree que porque nosotros hacemos una transmisión y estamos hablando de fenómenos sabemos todo y no es así a mí la gente me dice ¿por qué sueño con tarántulas? me voy a morir y dices híjole no 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 o sea yo no no interpreto sueños porque ya leí varios libros y me doy cuenta que cada libro de cada autor tiene significados distintos entonces ¿por qué le voy a dar a tu miedo un significado y le voy a dar poder cuando ni yo si yo ni siquiera estoy segura que el autor John Wonderworld este es el bueno o Felipe Gómez Tierra es el el bueno y ellos dos escribieron libros este de de interpretación de sueños entonces aquí somos muy cuidadosos en no podemos ayudar a la gente si la gente entra a esta página con el fin de decir sabes que es que yo siento que en mi casa este les damos lo básico acuérdense que Toño siempre nos ha dicho que para de verdad de verdad para declarar un fenómeno paranormal en tu casa hay mucho antes de decir si hay fantasmas en mi casa aquí como mucha gente sabe aquí en la casa de repente hay ruidos pero yo los atribuyo también son los las la casa tiene sus propios ruidos entonces de repente si se oye muy cañón pasos allá arriba este a veces le encontramos explicación mi esposo yo a veces no pero no les damos poder no hacemos que sean cada vez más notorios y más fuertes los escuchamos a veces ni les dice ya váyanse déjenos ver la tele cosas así no sabemos realmente algunos de ustedes han escuchado los pasos aquí yo le he mandado a Toño información pero aún así Toño no ha podido decir si Marisela son pasos si Marisela si hay energías en tu casa ni yo podría decir eso considero a veces que los este ruidos que yo escucho este las cosas que yo siento pudieran estar fuera de lo normal pero es mi percepción y recuerden que también el fenómeno paranormal es muy subjetivo a veces nosotros dimensionamos las cosas que nos pasan y de repente si escuchamos un ruidito a la hora que lo estamos platicando es y se caía la casa no porque así lo sentimos porque fue tanto nuestro miedo que así sentimos que la casa se caía y a lo mejor solo fue una que se craqueló un poquito ahí con el movimiento alguna pared o algo así pero pues nuestro sentir nos dio a pensar que era una cosa más allá de lo que realmente fue entonces en el caso de este de Juan Ramón que ya vivía de eso lamentablemente muchas historias este pues no no tenían un un origen este confiable confiable entonces este pero pues él vivía de eso entonces hay muchas historias que son muy buenas y hay otras que yo tengo mis dudas no estoy diciendo que él este las inventara pero está como estos programas de top shows que va la señora y que ay no que mi marido me dejó por una vendedo no sé qué y resulta que no son ciertas yo conocí gente que se dedicaba a ir y ser el público y luego le tocaba ser la mamá de la niña que se escapó con el papá del novio del hermano del tío del sobrino entonces ellos estas personas me decían no pues es que ahora me mandaron llamar para ser solo público ah no es que la próxima semana eso en TV Azteca ah no es que la próxima semana tengo este voy a ser la suegra de la niña que no le gusta este limpiar su casa y mi mi hijo se desvive por ella si me entienden siempre les decimos no se crean todo lo que ven ni todo lo que escuchan porque a lo mejor es por cuestión de lana y recuerden que estos fenómenos son muy fáciles de reproducirse ahorita que me están viendo yo podría hacer cualquier tontería porque no están viendo mi mano y podría yo hacer cualquier ruido podría mover la cámara y decirles que no la estoy moviendo y hay gente que lo va a creer pero nosotros no somos así ahora con esta nueva cámara que espero que llegue y que funcione igual este no es que ya la gente no pueda hacer truco con una cámara 360 todavía se puede hacer truco porque quien quiere y quien tiene ingenio y necesita este hacer trucos para para cautivar gente lo puede hacer pero con estas cámaras 360 donde tú determinas qué quieres ver pues es un poquito más complicado porque no sabes si la gente va a estar viendo para un lado donde aparentemente tú tienes tu forma de hacer tus trucos entonces todas estas nuevas tecnologías lo que hacen es transparentar más y tratar de hacer más puro el fenómeno y eso pues es de agradecerse como 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 la gente que nosotros vemos estos fenómenos en facebook no a mí me encantó ver ahora que toño fue a una casa junto con lobo cada quien estaba haciendo su investigación y este y y yo podía determinar qué quería ver y estaba viendo como toño ponía los aparatos y acomodaba todo y luego le volteaba y veía que pasaba lobo y o sea eso se me hizo sumamente interesante y no nada más este la cámara fija hacia un lugar que yo creo que es interesante para ustedes ahora van a poder ustedes ver por eso quiero esperarme para llevar la cámara este a la catedral no al panteón porque ustedes van a poder voltear la cámara a donde ustedes quieren ver y ya ya van a poder tener más interacción y les va a ser de más interés estos lugares a donde voy a poder ir primero Dios y este y ustedes van a poder decidir qué ver así que eso está padrísimo dice Cristi mira que me desmayo con las emociones fuertes el que dijiste de sordo dijiste de un hombre que se apellida sordo si no escuche mal si el Luis Marrón sordo Luis Marrón sordo ese era nuestro amigo investigador de muchos años era cómico comediante actor este estando pero y investigador del fenómeno paranormal dice me espantó la foto dice a mí también dice Marilu dice Gabriela y estaba embarazada mi niña tres semanas y el detective me dijo si creía en Dios que le diera gracias por darme otra chance de vivir como que volvían a ser ay Gabi que terrible que terrible situación dice Pedro no tienes acceso al piloto y los capítulos que llegaran a ser no no Pedro este lamentablemente yo te voy a ser muy honesta yo no era la amiga de Juan Ramón Sáenz Luis Marrón era el amigo ya directo de Juan Ramón y cuando murió Juan Ramón pues o sea no era que nosotros tuviéramos acceso a la televisora realmente entonces yo creo que esos pilotos se los quedó la televisora si es que no los ya los los borraron y yo creo que también la muerte de Juan Ramón fue así como muy repentina entonces no no hay acceso ni creo que en internet los consigas porque como te digo solo se hizo uno el piloto y estaba en proceso de que la televisora lo viera se le hicieran cambios se hizo el piloto cada quien habló de su tema ahí como que uno se quisieron pelear ya saben había una mujer una señora que iba vestida así como con un sombrero de bruja y un como como un como como palo que tenía como una piedra encima y había uno que les digo que hablaba como que con seres del universo y entonces cuando empezaban a hablar de sus temas pues obviamente había controversia ¿no? a Luis llevó creo que psicofonías a Luis le gustan mucho las psicofonías parafonías voces del más allá como nosotros les llamábamos y pues era muy padre claro que uno tiene que respaldar su material ¿no? dice ah dice por eso que no se hizo a mí me encantaba Juan Ramón Sáenz como que tenía un carisma especial para el programa dice si suena bien me hubiera encantado verlo dice Luce me acabó la pila y no tenía por qué terminarse tenía todavía suficiente y ni siquiera sonó que faltaba poca en fin ya volví acuérdense que dicen Luce y no te quiero espantar pero dicen que cuando hay energía cerca de ti como se alimentan de los teléfonos y todo eso si tienes poquita pila es que a lo mejor te fueron a visitar pero no tengas miedo a lo mejor son tus seres queridos o estas energías buenas aquí ahorita no hay nada porque mi pila mira está pero al 100 ah gracias estoy tomando un cafecito dice Pedro si extranormal tenía ese rating dice Rudy ya había escuchado que Juan Ramón Sáenz murió por causa de una bacteria gastrointestinal algo así Rudy también estaba mal del hígado entonces yo no yo no me acuerdo bien porque le soy honesta no voy a decir ay no era mi cuate éramos miren uña y mugre porque no es cierto lo conocí a través de Luis Marrón y las pocas veces que lo vi fue siempre con Luis Marrón que nos dio su teléfono y yo cuando murió Luis le mandé mensajes y me los contestó sí pero porque le tuve que decir oye soy Marisela de Crónicas Fantásticas se llamaba nuestro equipo y tuvimos que darle la noticia pero no más allá de eso y como les digo lamentablemente el primer mensaje sí me lo me lo me lo respondió y el segundo mensaje cuando le mandé los datos para el funeral ya no me contestó ya había fallecido entonces así es dice como la de Karina o no sé cómo se llamaba una chava que llamó que dijo que dijeron que fue una broma tonta así es William muchos saludos desde Lima, Perú dice Yasmin buenas madrugadas dice Armando hola ¿puedes mandar saludos a mis primos? Osva y Uri estamos viendo tu programa juntos muchas gracias dice Gabriela mira una vez me puse a meditar con una vela blanca estaba pidiéndole a Dios por mi mamá y de repente sentí que me tocaron la pierna y me asusté muchísimo creo que soy muy sensible para eso aventar piedras ¿tás? así es dice me mareo en ese donde se mueve dice Rudy Wizard ándale sí Katia bueno Marilo lo que pasa es que uno lo mueve muy rápido pero puedes moverlo muy despacito y de verdad es una a mí me encantó por eso la verdad convencí al esposo y le dije regálame esa cámara de navidad que sea por adelantado pero regálamela porque finalmente me sirve para mis en vivos y recuerden que los en vivos de efectos sin causa se vuelven mis memorias ¿no? entonces qué padre conservar un en vivo donde puedas tú ser quien mueve a diestra y siniestra la cámara a tu gusto y eso está padre dice Rudy tal vez no todas las historias eran reales pero Juan Ramón sabía poner emoción y suspensó sus historias se ve que le gustaba su profesión en cambio el señor Rubén no le ponía mucha importancia a los relatos ok dice Marilu sí también opino eso de Juan Ramón y cuando cambiaron de estación ya no pude escucharlos sí me acordé de eso de las energías Marí dice Gustavo saludos cordiales desde Colima muchísimas gracias oigan bueno yo les voy a platicar a ver si alguien más se anima a llamarme ¿cuánto tiempo llevamos? ya llevamos una hora oigan se ha ido muy lento el tiempo yo pensé que no no ya llevamos más porque se cortó llevamos cuatro y media cinco y media seis hora y media este algunos ya la escucharon pero se los voy a contar para que vean que yo coopero también con estas historias mi padre falleció en casa yo me moría del miedo de verlo o sea lo dejé mi padre murió con demencia senil ¿no? entonces ya era un bebé entonces había que hacer todo por él como un bebecito ¿no? entonces recuerdo muy bien esa última noche lo bañé me dijo te quiero mucho me dio un beso para ese momento él ya no podía cerrar sus ojos físicamente ya no podía entonces le ponía yo una toallita para que no le lastimara la luz este y pudiera dormir un poco recuerdo muy bien que pensé porque ya estaba hecho un huesito un huesito ya ya lo alimentábamos por el estómago porque no podía este ya tragar natural entonces recuerdo que sus ay ya se me cayó mi piedra recuerdo que este estaba yo viéndole sus pies y sus pies estaban él todo flaquito y sus pies hinchadís y sisísimos entonces los doctores nos decían que cuando la gente está mucho tiempo acostada los pies se pueden abrir como llagas entonces yo decía ese día recuerdo que le dije ay diosito por favor no que no se le vayan a abrir sus pies porque imagínense el dolor no tanto uno porque yo me dedicaba todo el tiempo dejé de trabajar y me dediqué a cuidarlo y solo los fines de semana cantaba tenía un grupo de fiestas para bodas 15 años y cantaba los viernes sábados y domingos y el resto de la semana me dedicaba a cuidar a mi papá sin hacerles el cuento largo esa misma noche falleció y como cualquier familia mexicana lo llevamos al a la funeraria se le avisó a la gente y yo ya no quise verlo yo les pedí porque ya había tenido la mala experiencia de ver a mi mamá con el féretro abierto y ver cómo el proceso de descomposición fue tan tan rápido y tan traumante ver a tu mami en esas condiciones que dije no quiero que abran el féretro de mi papá quien lo vio en vida lo vio cuál es la necesidad de verlo este en el ya en el cajón no entonces este lo lo velamos con el féretro cerrado entonces estamos ahí bastante gente y este ya saben o sea yo si soy así lo siento no sé por qué hay un momento en los funerales que me da por pues nos da verdad a la familia contar chistes y contar cosas yo creo que a mi papá le hubiera gustado porque mi papá era cómico comediante no entonces yo espero que no le haya molestado estábamos en un salón entre diferentes salones o sea no había ventanas había unas cortinas este pero era hagan de cuenta como que un salón entre un salón y otro y la gente empezó a platicar de mi papá y todo y este y de repente una de las cortinas cuando estábamos hablando de mi papá la cortina se movió así como como si una brisa la hubiera movido ¿no? y nos llamó mucho la atención porque efectivamente estábamos pensando y decíamos bueno pues si no hay ventanas abiertas ¿cómo puede ser? ¿no? ahí empezamos así como que ya saben y de repente llega una persona X llorando obviamente pues llorando porque era alguien que conocía a mi papá pero aparte nos dijo Marisela tú no nos vas a creer lo que está lo que está pasando en casa de mi mamá esta persona si llamaba a casa de su mamá normalmente decía si no contestaban la llamada decía ¿está usted hablando a casa de la familia Morales? por decir no nos encontramos en este momento dejé un mensaje y nos comunicamos con usted ¿no? y ya podías dejar tú el mensaje dice pero dice ella que cuando fue a dejarle a los niños o sea le habló y le dijo mamá este falleció el abuelo de mis hijos entonces este te voy a ir a dejar a los niños porque voy a ir al sepelio dice que cuando volvió a marcar la mamá no le contestó te los juro se me eriza la piel porque lo oí no es que me lo haya dicho ella sino que después lo comprobamos nosotros entonces dice le marqué no me contestó y en lugar de decir ¿está usted llamando a casa de la familia Morales? una voz ya saben estas voces que se escuchan en las psicofonías que decía vayan a ver al muerto obviamente lo estoy diciendo con mi voz pero ustedes imagínense una voz o estas voces o estas energías que van pegadas a un radio un teléfono la televisión este que se acercan a porque no tienen recuerden que los fantasmas no tienen glotis no tienen cuerdas vocales entonces tienen que pegarse a otro a un aparato que tenga energía para poder manifestarse entonces decía vayan a ver al muerto obviamente la primera vez ella no entendió colgó volvió a marcar le contestó la mamá y le dijo a ver mamá no contestes el teléfono porque algo raro está pasando con tu con tu grabadora ¿no? entonces volvió a marcar dejó que sonara y otra vez volvió a decir vayan a ver al muerto fue regresó a casa de la de la mamá entonces checaron el teléfono para ver si había un problema con la grabación entonces cuando la señora le apretaba para ver si la grabación estaba correcta decía está usted llamando a casa de la familia Morales total que dejó ahí se regresó se fue allá a la funeraria y nos dijo llorando me dijo Marisela no me vas a creer lo que está pasando pero márcale a casa de mi mamá porque dice vayan a ver al muerto dije esta está loca entonces para ese tiempo déjenme decirles que no tengo pruebas porque para ese tiempo los celulares pues no tenían la la tecnología que ahora tienen ¿no? que ahora puedes grabar todo audio video todo en ese tiempo pues yo tenía si tenía porque no me acuerdo ha de haber sido un tabicón así del tamaño del mundo como 2008 más o menos 2009 no, no no tenía yo ni sabía yo cómo utilizar un teléfono para grabar algo pero debía haberlo hecho porque era impactante entonces tenían un teléfono en la sala donde estábamos hablando de mi papá entonces ella le habló a su mamá y le dijo a ver vamos a hablar ahorita por favor no contestes para que entre a la grabación yo les juro que de verdad sonaba sonaba y en lugar de decir esto se llama la familia morales se oía ruidos así como como de estática y claramente podías escuchar que decían vayan a ver al muerto vayan a ver al muerto no los no solo lo escuché yo lo escuchó mi hermana y luego pues la señora tuvo que aguantar que 20 gente estuvieran llamando a su casa porque era impactante escuchar esa voz que primero porque tendría que haberlo hecho en casa de esta señora que mi padre no conoció o sea mi papá no tenía ningún contacto con la mamá de esta persona pero fue muy fue sumamente impactante efectivamente ver como estas cortinas se movían sin razón sin aparentemente una razón porque podríamos pensar que a lo mejor había ahí algún aire que estaba conectado no lo sé pero esa fue nuestra experiencia cuando mi papá falleció obviamente nosotros ya saben que nos pusimos a contar chistes y a contar cosas que le pasaban a mi papá que nos contaba cuando chavito y todo entonces yo creo que a mi papá no le hubiera molestado no le molestó que nos riéramos en su en su este ¿cómo se llama? en su cuando en su velación pero esa fue la experiencia que yo tuve con respecto a a eso ¿no? a a esta llamada que hicimos en 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 el en la funeraria y que al otro día volvíamos a llamar y se acabó o sea ya no no volvió a pasar nada y o sea estas cosas que no tienen una explicación que simplemente pasan y y y pues por más que han pasado los años yo digo pues ¿cómo? si lo hubiera querido grabar ella esa grabación se escucharía cuando tú le presionaras para oírla pero cuando tú presionabas el botón para oír tus grabaciones exclusivamente decía este la grabación normal entonces bueno son de esas cosas y esas experiencias que uno tiene que no tienen explicación déjenme leer más cosas por favor dice está increíble estas nuevas tecnologías dice Marilú Pedro Mari te tocó ver por el 2001 2002 que vendían muñecos como duendes muy realistas yo recuerdo tener como cinco años y eran muy impactantes creo decían que tenías que ponerle cigarros encendidos comida dinero veladora para que te cuidaran la casa ingresos de dinero etcétera ay si Pedro a mi hijo se le ocurrió tener uno y además decían que no los podías dejar que te tenías que andar con ellos por todos lados y un día no se agarró y me dijo mamá no me lo puedo llevar por favor le pone su cigarro y habla con él porque si no se va a mover imagínense yo toda histérica loca asustadísima que me dejó ese duendecito que era como un viejito y este pues ahí dementada prendiéndole el cigarro obviamente no se lo fumaba ni se movía ni nada pero te hacían creer que tenías que tener ahí el cigarro en sus dedillos ahí se lo ponía y obviamente checar que toda la ceniza no fuera a caer en la cama y este y hablar con él para que no se fuera a enojar y se moviera pero a ese grado de histeria colectiva llegamos Pedro tienes es verdad es verdad o sea había unos muy raros y había había hasta el mago Merlín que ese estaba muy bonito carísimo pero no yo nunca tuve lo tuvo mi hijo después no supe que le hizo pero no a mí me daban muchísimo miedo y además o sea que no no eso de estarlos cuidando todo el día que para que no se enojaran que para que no te hicieran travesuras decía yo no muchas gracias paso dice como que se escucha como un piano porque dice a poco que impacto dice yo sí me sabía la historia pero me resulta emocionante escucharlo de nuevo Alfredo saludos sí gracias luz dice llamadas malditas te acuerdas de la vez que me pasaste el número de eeuu recordarás el número sí sí me acuerdo que estábamos marcando no sé encontramos en youtube o alguien publicó que si llamabas te contestaban de otra dimensión o eso parecía pero terminamos definiendo que era creo que una llamada una grabación no yo hola regina dice grabar tus llamadas también hola dice qué miedo tú le afabrán y gracias dice qué raro dice mónica marilú dice eran trolls no eran trolls y eran duendes eran unos muñequitos había de todos había hadas había este qué este como princesas del del bosque cosas así y había como niños y había como viejitos y como les digo de los más padres la verdad es que merlín era una cosa espectacular pero no yo sí les tenía mucho miedo dice marilú aquí en querétaro por el centro había la casa del troll decían que si no los cuidaban y te hacían maldades yo quería comprar uno pero no me dejaron ay no no yo los veía a mí me gustó muchísimo el 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 este el merlín pero además era carísimo y no decía no me puedo cuidar ni yo misma imagínense llevarlo al trabajo regresar ay no 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 esas cosas nomás no oigan pues ya nos vamos porque no veo que nadie se anime ya somos 23 aquí ya va amanecer son seis y media de la mañana y pues empezamos muy bien con muchos relatos con mucha gente pero yo creo que la gente ya se ocupó y ya son doce y media de la noche mañana todavía algunos van a descansar algunos algunas empresas todavía dicen bueno vamos a darles el 2 de noviembre pero hay otros que no que no descansan y tienen que irse a trabajar dice había para el amor que para el trabajo dice esperanza yo te llamo marca esperanza marca este si yo la verdad no no me gustaban mucho les soy muy honesta y mucha gente los tenía yo tenía muchas amigas perdón ay perdón es que está haciendo un frío yo creo me va a dar grito entonces este yo tenía una amiga es que le hice así a ver si no me quite si miren ya esa nariz va a quedar como panda este yo tenía amigas que llevaban sus muñequitos para todos lados y si es cierto les tenías que dar cigarros y no sé cuánta cosa dije no no a estas alturas no dice sí pero ese número o la grabación solo se activaba en la madrugada y desde que se conecta hasta que termina la grabación eran 10 minutos los primeros 30 segundos eran de ruidos raros y luego silencio y a lapsos dentro de las llamadas que escuchaban como lamentos y además era de cobrar no yo te cobraban así que imagínate dice Irma López y yo trabajaré mañana ay no qué mala onda miren ya subieron nada más dije que ya me voy y ya otra vez para arriba o a lo mejor lo sacó Facebook afortunadamente ahorita no nos ha sacado y como ven pues han podido ver por lo menos algunas fotografías muchas de las fotografías ahora sí me ustedes saben que no me gusta como salir pero hay lugares que sí está padre que vea uno que sí está uno ahí a ver permítanme bueno bueno hola buenas noches hola Elizabeth muy bien y tú bien también aquí intentando dormirme pero estoy muy emocionada con los relatos muchas gracias yo también la verdad es que les agradezco tanto que se tomen el tiempo y nos llamen y nos cuenten sus historias porque pues alimentan primero el gusto por el fenómeno y vamos aprendiendo de cosas nuevas hay gente que nunca ha escuchado este algún este como les diré como un evento o hemos escuchado historias tan distintas y luego dices oye a mí me pasó esto a mí me pasó lo mismo y entonces ya les empiezas a encontrar sentido ok mira lo que te voy a contar este resulta que yo de pequeña no tenía miedo a nada ni a nadie pero vivíamos vivimos por un tiempo por dos años en un rancho de donde es mi papá y pues la casa era grande bastante grande el terreno y me acuerdo que una vez pues no era tan noche y estaba yo jugando todavía y en el corral en la parte de atrás veo un hombre y le digo a mi mamá le digo oiga le digo veo un hombre allá pero no era ni mi papá ni mi tío y dice ¿dónde? le digo mire ya está parado y fue mi mamá se asomó y no había nadie y las bardas pues allá son bien altas no es fácil de que alguien brinque rápido fueron a buscar y no había nadie la próxima vez vi al mismo señor en la esquina de la cuadra pero para ese rato los perros empezaron a latrar bien feo a huyar y le digo a mi mamá le digo oiga le digo otra vez el mismo señor está allá y dice mi mamá no lo veo si yo nada más lo miraba entonces fue que me di cuenta no desde pequeña con el tiempo que yo miraba a la gente que había fallecido porque aparte de eso sucedió otro evento que estábamos mi abuelita la mamá de mi papá y yo estábamos almorzando estábamos en una cocina chiquitita y tenía una una ventana pequeña a la calle entonces días antes había fallecido su amiga que era su vecina y yo le conocía muy bien la voz a la señora se llamaba doña Josefa no me lo hace creer que empiezan a tocar la ventana y era la voz de la señora le dice a mi mamá le dice paz ábreme la puerta por favor y le digo a mi mamá le digo oiga le digo pero la señora ya está muerta y me dice mi mamá dice no mija no tengas miedo son las ánimas que nos vienen a visitar y también aparte otro suceso que me sucedió pero ya en el pueblo donde soy yo este después que falleció mi bisabuela por parte de mi abuelito también a ella la escuché y la vi pero yo no le tenía miedo este estábamos mi tío mis hermanos estábamos platicando y estábamos dormiendo y de repente escuchamos que alguien nos habla del patio y nos dicen hijos en la modella no hijos vengan para acá y todos se fueron corriendo a los cuartos o sea las recamarras y yo fui la única que me quedé atrás y yo si la vi a ella que estaba parada pero nomás me extendía los brazos pero no me decían nada o sea ya dejó de hablar y me fui yo caminando y me dice me dice mi papá ¿qué pasó? le digo le digo era mi mamá María que estaba allá en el corral hablándonos y han pasado varias cosas en esa casa que tendría toda una noche para contar que la última que me pasó fue hace poco porque ya mis papás lógico mis abuelitos ya fallecieron esto te cuento de hace unos tres años que fui yo para México yo ahorita vivo en Estados Unidos y fui para allá y estaba sentada yo en la sala tenía la luz prendida la luz de la cocina y la luz de la sala donde yo me estaba quedando o sea estaban comunicadas las dos y estaban prendidas las luces y estaba yo viendo la televisión de repente se escuchan pasos de unas botas pesadas caminando que salen de la recámara que era de mis abuelitos y se van para el baño y en ese momento cuando se fueron para el baño pues yo era la única que estaba ahí empiezan a tocar la puerta de la calle y no se miraba a nadie pero yo pensé dije a lo mejor alguien quiere entrar de todos modos yo me quité el miedo fui y abrí a ver quién era porque usualmente pues alrededor es pura familia y conocidos y no, no era nadie me regreso me siento de vuelta a ver la televisión y otra vez vuelven a tocar y estaban tocando de la forma que mi mamá tocaba cuando a veces yo cerraba las puertas para limpiar los cuartos las recámaras y eran los mismos coquidos y le llamo a mi tío que vive a la otra casa y le digo oye le digo están tocando la puerta dice ni se te ocurra volver a hablar le digo por abrir perdón y le digo ¿por qué? dice no voy a ser alguien extraño le digo no, no era nadie y lo único que hice tal vez mucha gente no es religiosa ni nada lo único que hice fue este agarré una una veladora de la casa de él la prendí puse un vaso de agua y él me prestó un libro de salmos y más cosas que me han pasado que en otra ocasión mejor les cuento porque ya escuché que ibas a a terminar ay no no te cuento pero sí tengo eso tengo eso de que tengo esa visión de ver a personas que han fallecido y no nada más a familiares míos a familiares otras personas no los he visto y los ves en blanco y negro o en color es que mucha gente los ve en blanco y negro no yo no yo no sé en blanco y negro es como la ropa que traían me imagino que cuando fallecieron o sea pero los ves normales o los ves como fallecieron no normal porque hay gente que dice es que yo los veo como fallecieron y imagínate si fallecieron en un accidente y se ven así todos este oh no no los veo o sea normal normal ay Dios y me veo muchas cosas que mucha gente no sabe de esto porque no les quiero decir porque luego me llaman rara o me tienen miedo este pero si a una me tocó darle una noticia disculpame me pongo a una muchacha que yo no conocía y estaba una señora cuidándola una señora muy hermosa y le vi su vestido le vi como era y le digo a la muchacha le digo oye le digo tú conoces a esta persona y le di las acciones y la muchacha se puso blanca blanca bien pálida y me dice empieza a hablar y me dice porque le digo es que yo la estoy viendo le digo discúlpame que te lo diga pero la señora la abrazaba y como que le daba muchos besos mucho cariño y se me hizo bien tierna la señora y dice es mi abuelita que acaba de fallecer hace un mes hoy se me erizó la piel sí pero trato no decirle esto a las personas porque me creen o piensan que estoy loca o lo que sea pero son pocas personas las que saben de que yo sé de esto claro o sea que tú por ejemplo si ahorita hubiera alguien junto de mí tú podrías verlo quizá podría verlo pero no es siempre pero no es siempre no no es siempre porque ya he tratado de he tratado yo de verlas menos porque pues no quiero prejuiciar a la gente y pues no la verdad a mí no me dan miedo o sea nunca les he tenido miedo ok pero si ya otro día con más calma te cuento más historias todavía tengo más que contar ay claro que sí ay Elizabeth te agradezco muchísimo y este muchas gracias por la confianza y y y te creo sentir tu emoción y y y yo creo creo lo que la gente siente es es muy difícil comprobarle a la gente lo que vemos verdad lo que sentimos exactamente y y no te creen a veces no te creen porque efectivamente es es muy difícil comprobar no o sea yo te lo creo porque escucho el tono de tu voz este me 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 platicas estas cosas y y puedo pensar que es verdad claro que para los escépticos y para la gente que siempre dice que estamos locos que nada más estamos perdiendo el tiempo es este más difícil porque pues si no hay un hecho que diga mira aquí está no esta es la foto aquí está ella, pero te agradezco mucho que lo hayas compartido y espero que volver a escuchar otra llamada contigo para que nos cuentes otras experiencias claro que sí, muchas gracias y pues que tengas buen día que linda Elizabeth, que tengas una muy buena noche hasta luego gracias, bye bye le agradezco mucho a todos los que han llamado vean en este caso Elizabeth, que inclusive se sintió pues muy emocionada con esto, porque a veces estas personas que tienen esta facultad este sentido entregan mensajes muy lindos como en este caso decirles tu abuelita que te está hablando te está abrazando, te está protegiendo eso está muy muy padre, ahora como ella dice procuro no hacerlo porque no siempre recibe a lo mejor la respuesta que desea cuando va y le dice a alguien entonces es muy respetable que la gente de repente diga yo tengo ese don pero no me gusta desarrollarlo porque siempre obtengo una respuesta este poco favorable y termino y termino sintiéndome mal o termino haciendo sentir mal a la gente entonces si entiendo el sentir de estas personas que a veces dicen mejor no digo y mejor trato de no poner atención a estas cosas dice a ver dice yo trabajaré dice mi hermana mi hermana no deja faltar yo si fuera jefa si dejaba una o dos sin trabajar dice a tu y le dice mi esposo le dieron jueves y viernes así que pura flojera dice moni me sacó a facebook y me costó trabajo entrar dice está trabado dice su máquina dice no marilú dice haya dice pues si no saben yo soy ex iris simpkins cambio cada rato de nombre para que no me ubique mi familia ok dice guau me encantaría una amiga como la señora de la llamada dice pedro el dice que bueno que te acuerdas pensé que eran recuerdos falsos también me daban me daban mucho miedo decían que si no los querías abandonar tenía que ser en un bosque o parque un lugar con muchos árboles si eso es verdad dice no stay here dice gracias por marcar dice mari nunca has conocido a alguien en persona que pueda ver este tipo de cosas y que te hayan contado algo realmente impresionante dice marilú le hermano creo porque hay historias que me han pasado que te morirías de miedo no recuerdo haber conocido bueno seguramente si miren cuando tenía cuando estaba muy activa con la televisión y la radio mucha gente se acercaba a nosotros a contarnos sus historias y este pero también aprendes a identificar cuando es una historia real que la sientes como estas llamadas que hemos recibido el día de hoy de verdad de verdad y todas en general todas las llamadas que recibimos de verdad creemos que si si está pasando la situación ahora siempre Toño dice antes de decir si aquí hay un fantasma una posesión como les digo hay una técnica que lo utiliza para este para saberlo pero estas llamadas que recibimos que nos este que nos cuentan sus experiencias es es muy estremecedor yo cuando me contaban cuando estaba yo en el programa también hacíamos esto de pedirle a la gente que nos contara sus relatos no y me acuerdo que la gente se nos acercaba algunos nos contaban sus historias y hace cuenta que había un momento en que yo decía a ver esto no es verdad ya empezaba de brayar ¿no? la persona así de y no y yo sentí lo vi y le dije tú fantasma ven haz ven dime que quieres porque yo mi sentir al principio era un fenómeno no natural como es ver a una persona que ya no está en este plano escuchar una voz ver muy pocas yo de hecho nunca nunca creo he visto que algo se mueva como tal nunca he escuchado que se trastean por aquí nada he escuchado que se caen cosas nada los perritos han escuchado algo y van y ladran en la puerta este pero así como tal nunca he visto ni un fantasma ni nada pero cosas cosas que he visto con el con el ojillo esta parte puedo estarlos viendo ahorita y a lo mejor pasa algo y lo veo así de pasada y digo qué es eso pero nada más entonces la gente me contaba historias y decía yo no esta persona ya no le creo ya no le creo lo que me está diciendo había otras que llegaban también a contarnos que veían por ejemplo muchos soldados y gente de época yo vivía en Querétaro entonces nos platicaban que veían este un soldado con su rifle o que pasaba un caballo cosas así pero nunca me ha tocado que yo recuerde de persona a persona encontrarme con alguien que me dijera bueno sí ya lo platiqué ahorita que me estoy acordando tenía un novio que veía gente muerta pero nos lo dijo ya mucho tiempo después y no lo dijo porque tuvimos una experiencia con la ouija y se manifestó su sobrinito pero jamás tocamos el tema como tal o sea jamás nos sentamos y yo le dijera sabes que oye ves algo ahorita así como le pregunté a Esperanza no entonces dice verdad dice que él veía este fantasma o sea gente que ya había fallecido a veces estaba dormido recuerdo que me decía que podía inclusive ver cuando se sentaban en su cama podía ver como la cama hacía un como hueco eso es lo que él nos decía pero yo nunca me senté con él a preguntarle oye a ver Rodrigo se llama se llama Rodrigo a ver Rodrigo siéntate y dime en este momento tú estás viendo a alguien solo esa vez que tuvimos la sección de la Ouija que ya les platiqué esa experiencia súper cañona él estaba viendo a su sobrino de tres años que falleció cayó del techo en su triciclo cayó desde desde el techo y y este y murió y ese día que estaban intentando conectarse ya no estoy ya no estoy que no estoy no estoy que no estoy lo que que no estoy lo que lo que lejos que no estoy a ver, ya parece que ya me iba, pero regresé porque como que se bloqueó pero ya me regresó ya regresé, ya regresé este, les estaba diciendo este chavo ese día que tuvo la sesión que tuvimos la sesión de Ouija justo un 31 de octubre o primero de noviembre este, dijo que él estaba viendo a su sobrino pero esa fue la única dice Pedro me daría miedo pero me encanta este tema dice, ¿cuáles técnicas hay para saber si es mentira un relato? no hay técnicas Pedro, yo creo que es cuestión de sentido o sea finalmente tú jamás cualquier historia que te cuenten por más real que sea para la persona que te la está contando pues jamás vas a poder decir ay sí, o sea, comprobar que sea cierto lo que acabamos de decir o sea es más cuestión de feeling ¿no? o sea, tú sabes cuando alguien te está mintiendo cuando empiezas a bueno, a mí así me pasaba ¿no? me contaban así como la historia y si eran muy valientes o sea, si la persona que me contaba decía, no, yo fui y me la enfrenté y le dije y le dije ¿qué quieres? fantasma por ahí digo ya no va porque pienso que para por cuestión natural le tenemos miedo a lo que desconocemos en el caso por ejemplo de Esperanza que dice que desde chiquita las veía obviamente ella empezó desde una temprana edad y se acostumbró entonces efectivamente el ser humano se acostumbra a todo pero cuando te da por primera vez algo te impacta ¿no? no sé si les pasó a mí me pasó cuando vi Pesadilla en las calles del infierno hace 20 años era un nuevo terror una nueva técnica de terror y me impactó y me quedé muchos días sin dormir este porque me daba miedo dormir porque de eso se trataba la película que en tus sueños Freddy Krueger se metía y te podía matar y cosas así entonces pero después cuando vino la 2 la 3 tú ya estabas acostumbrado o sea ya tu cerebro había captado eso de el sueño entonces ya no impactaba tanto pero yo pienso o yo o en general creo mucha gente es muy valiente pero la primera vez si te da miedo y Toño aunque siempre dice que es muy valiente él ha platicado que al principio sus primeras experiencias si hubo dos o tres veces que se que si se murió del susto a lo mejor no lo demostró pero si si le dio miedo entonces yo creo que es tú sientes cuando alguien te está contando algo y sientes que es de verdad natural ahora cualquiera obviamente si lo si tú crees aún así y si tú crees lo que estás diciendo aunque no sea verdad pues es muy difícil no comprobarlo pero más o menos yo me guiaba por cómo me iba contando la historia no si si este si o sea muy la secuencia y todo y por ahí decías híjole no me late que nada más es así como que como que no o luego dices no no le pasó a él eso seguramente le pasó a otra persona aunque él está intentando contarlo como si hubiera sido él si me entiendes pero no no hay una regla ni yo no tengo ninguna regla o sea no no puedo decir este ah mira haciendo esto esto te das cuenta que es que es un fraude dice me dan miedo los sustos y pelis de terror de espanto tipo exorcista pero soy masoquista como dice Ana Bárbara me asusta pero me gusta dice Marilu a mí de niña me espantaban mi mamá diciendo que de noche se bajaba la enorme estatua de Benito Juárez del Cerro bueno a lo mejor sí Dios mío pobre niño dice Lupita Ortiz sabes que en los hospitales pasa mucho que escuchas que te hablan y contestas y no es nadie o ves a alguien a personarse o niño y les hablas y no contestan y les preguntas a las compañeras viste a ese niño a esa persona y nadie la ve y de repente te das cuenta que esa persona que viste acaba de fallecer es que Lupita está ya retirada pero ella era enfermera y se hace que imagínense sí miren un día estaba yo trabajando aquí me ha pasado aquí también en la casa luego estás ocupando tu vista y tu atención en cocinar o en hacer algo y clarito escucho mi nombre y volteo y le he dicho a Nil ¿qué pasó? y Nil se me queda viendo así como ¿qué de qué o qué? me hablaste ¿no? una vez estaba yo en Querétaro en la zona industrial de Jurica y trabajamos en una en una nave este que era como un almacén o sea tú podías ver todo no había forma que nada estuviera que dijeras ah no es que en el cuarto de allá no se ve nada o sea era una nave así completa y nos cambiamos ahí a trabajar pero ¿quién sabe quién dijo que en esa nave se aparecía una niña ¿no? ya saben la clásica pero ahí va uno y les cree lo que sí es yo era la persona que abría la empresa en la mañana yo tenía la llave para abrir y yo era pues prácticamente a veces a veces de las últimas que me iba en el caso de que no se quedaran trabajando cuando no había trabajo para para el turnos de la noche pues yo me quedaba a veces si ya me quedaba muy tarde pedía un taxi entonces a veces los taxis tardaban muchísimo en llegar hasta donde yo estaba y pues caía la noche sobre todo estas temporadas ¿no? que ya cae la noche muy temprano entonces yo salía a las cinco y media seis, seis y media pues a esa hora ya estaba oscuro entonces en lo que tardaba el taxi en llegar pues era otra media hora otros cuarenta y cinco minutos y me quedaba total y completamente sola entonces me acuerdo que empezaron a decir que que cuando apagábamos la luz se veía la niña no, no, no les quiero decir obviamente cuando yo me iba yo tenía que apagar todo entonces eran dos pisos así el piso de abajo que era la recepción y yo tenía mi oficina en la parte de arriba entonces yo lo que hacía cuando ya todo el mundo se iba era dejarla prendida la oficina de abajo apagar mi oficina bajar abrir la puerta de la fábrica para que enterrar un poco de luz apagar la luz de la recepción y echarme a correr para no voltear a toda la parte que estaba hacia atrás extendida ¿no? entonces me acuerdo muy bien que de repente estábamos trabajando y eso me pasó como dos veces se los juro jurito que alguien me hiciera así pero así así total totalmente perceptible y entonces yo volteaba y no había nadie a veces escuchaba mi nombre clarito así de Marisela y volteaba y cada quien estaba en su rollo cada quien estaba trabajando en su máquina o o sea ni quien me pelara pero a veces era así de ¿qué pasó? entonces la gente volteaba y me decía ¿qué pasó? ¿de qué? ¿quién me habló? no pues nadie ¿cómo que nadie? alguien dijo Marisela no eso me pasó como dos o tres veces lo del lo del hombro lo del mi nombre o que yo creía escuchar mi nombre me pasó como unas tres veces también y lo de la niña solo me pasó o sea solo una vez que se quedó gente hasta las nos quedamos como dos tres de la mañana y cuando apagamos todo el reflejo el reflejo de una de las lámparas en la pared ay miren uy en la pared parecía que estaba una niña parada de frente pero fue así momento y yo les quiero decir que yo lo vi ay uy lo vi y no volví a voltear pero así en fa salí por patas de de la fábrica y a partir de ahí entonces me costaba mucho trabajo quedarme sola porque este pues había que bajar y apagar las luces y siempre era una corredera este para salir corriendo de la de la fábrica y cerrar un día salí corriendo de la fábrica cerré agarré el taxi y yo vivía como 45 minutos en taxi 40 50 minutos en taxi y llegando a este a la casa me di cuenta que no traía mi celular y yo dije ya lo perdí en el carro lo tiré no sé pero en ese tiempo yo era obsesionada de mi celular era así que no podía vivir sin celular pues no pagué otro taxi de ida y vuelta para ir por el inventado teléfono y la cosa era entrar por él le dije al taxista que me hiciera el favor de pararse en la puerta para no sentirme sola entonces el taxista muy buena onda agarró su celular marcó y escuchamos que estaba en la oficina entonces ya me acompañó prendí luces agarré mi celular y pues ya no me sentí tan espantada porque estaba ahí el taxista y regrésate fue la la dejada la dejada de teléfono más cara que pagué porque fueron como 150 pesos nada más por haber ido a recoger el teléfono y una pérdida de tiempo ¿verdad? pero sí Lupita tiene experiencias súper impactantes porque trabajó muchos años en el hospital y si no dudo hemos escuchado muchos relatos de gente que ha visto a personas que en ese momento están falleciendo sí es que se fue se está se está pausando espero que no se corte si eres increíble nunca lo creerás así es dice se cortó y nos quedamos a medias ¿cómo crees? dice no dormías ¿cómo cuál le dio miedo? a Tony dice somos igual yo estoy completamente sola en el sótano donde estoy dice Mari uy hay muchos sustos en los sótanos dice Mari Pedro quiero felicitarte porque de verdad ponerle tantas ganas a estos directos sé lo mucho que te gusta hacerlo si se nota está chido que puedas platicar de tus experiencias y que seas tan sincera me gusta mucho escucharte muchas gracias Pedro esa es la regla de efectos sin causa aquí ustedes han visto que hemos ido a lugares que dicen son los más embrujados de Inglaterra y bueno ni un pajarito hemos visto así es el fenómeno es así a veces se capta a veces no pero también hemos escuchado cosas ustedes han escuchado cosas ustedes han captado imágenes este y yo a veces soy muy honesta en algunos lugarcitos puede ser cualquier cosa puede ser las condiciones del clima puede ser que yo estoy muy sensible hay días que me cuentan historias y estoy totalmente erizada todas las historias hay veces que simplemente las escucho y les doy mi opinión miren por ejemplo ahorita está pasando esta que dice efectos sin causa eso fue en un castillo y esa imagen la tomó alguien de este de un screenshot y ahí se ve una persona si ustedes es una pareidolia pero ustedes pueden ver hay como se ve en los escalones una persona y esa fotografía no la tomé yo y yo no me di cuenta ustedes tomaron esa fotografía estando yo en el en vivo en Wales esa fotografía ahí se ve perfecto una persona con una camisa y se le ve el cuello está muy padre entonces por eso les digo que qué padre que ya podamos transmitir con esta cámara 360 porque ustedes pueden ver lo que ustedes quieran y si encuentran algo pueden captarlo yo la verdad es que solo soy como yo soy Toño dice que hay gente que no investiga que es como explorador urbano y tiene razón y a mí no me ofende a mí no me ofende porque yo no tengo la inversión que tiene Toño en cuanto a aparatos yo nada más tengo ahí un detector que a veces funciona a veces no lo presté se lo presté a una persona que nos decía que tenía actividad en su casa y me lo regresó casi desarmado entonces no sé si ya no sirve o sea tiene pilas y todo pero a veces siento que ya no funciona porque pues ya le perdí confianza porque me lo entregaron sin tornillos entonces yo no le he invertido tanto dinero como Toño tiene invertido en aparatos ustedes han visto cuántos aparatos tiene Toño y todo el tiempo está voy a conseguir este voy a conseguir este otro y gracias a la experiencia que tiene Toño con estos aparatos es que nos hemos modernizado y todos han contribuido ahora Jimmy ha contribuido no sé si Toño o Jimmy encontraron esta plataforma a través de la computadora que me permite estar en la pantalla y que ustedes estén viendo estas fotografías o yo podría poner videos de YouTube como lo han estado haciendo ellos y eso es más atractivo para ustedes aquí podemos poner ahora sí las parafonías que yo les platicaba que hacíamos también en la página de Crónicas Fantásticas cuando yo tenía el programa de televisión ya las puedo publicar aquí eso lo vamos a dejar para la próxima semana para que yo tenga preparado todo mi material y este y ustedes vean les he puesto varias veces esta supuesta supuesta porque voy a decir que no hemos bueno si si Luis sabía de dónde era el origen pues Luis se lo llevó a la tumba porque yo no sé de dónde viene esta grabación donde supuestamente una persona la posesiona un espíritu de una monja que murió en una guerra española entonces es es muy impactante y yo hice un video ahí como con fotografías visuales porque no es un video simplemente es un audio entonces el audio como tal está muy padre y muy impactante y lo vamos a presentar en esta plataforma para que ustedes puedan ver en subtítulos en español lo que dice ella este espíritu habla en español pero es un español de España entonces no se escucha a veces muy bien entonces yo lo que hice fue ponerle subtítulos ponerle algunas imágenes que no tienen nada que ver este con la grabación original pero simplemente para una ayuda visual entonces este y ya ustedes juzguen aquí lo que tratamos pues como como todos saben los que ya son de casa y que ya quedan ahorita es simplemente compartir pero siendo honestos a veces ser honesto aburre eso sí es cierto a veces ser honesto aburre porque pues no hay mucha actividad pero el día que la hay se aprecia mucho más ¿me entienden? por ejemplo esa fotografía que alguien del público tomó me va me da más le da más valor a mi investigación que si yo lo había hubiera sacado propia entonces ustedes saben que aquí gratuito honestos a mucha gente no le gusta que seamos así de hecho no nos quieren por eso no tenemos presupuesto para andar todos los días afuera eso es verdad pero cuando salimos lo hacemos bien tratamos de manejar el turismo cuando se puede con lugares embrujados y pues echándole ganas así que muchas gracias y sus comentarios son el resultado es como nuestra paga que estén con nosotros que nos sigan que compartan que aporten que se tomen la molestia de llamar eso realmente es lo que para nosotros vale la pena seguir transmitiendo y siempre les hemos dicho con una persona que le hayamos sacado una sonrisa que le hayamos aclarado algo o que se haya desahogado y que nos diga gracias por escucharme valió la pena aquí no hablamos de cantidades no efectivamente no somos una página que tengamos 500 mil dos mil en un en vivo en este momento pero también les digo que desgraciadamente ya lo habíamos platicado tanta gente está transmitiendo con respecto al fenómeno que ya lo bloqueamos ya lo agotamos ya la gente dice pan con lo mismo y aquí lo que tratamos es hablar del mismo tema pero con algo diferente a nuestro estilo entonces eso está muy padre ya casi me voy pero quiero comentarles algo que no es de terror pero debería de verdad de aterrarnos a mí en lo personal me tiene muy preocupada porque no había no al menos oficialmente no había escuchado esto y es que fíjense que me llegó una noticia y lo hemos estado comentando la gente que vive aquí en Londres un señor no sabemos si es inglés no 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 este no lo determinan pero era una persona que su lenguaje natural es el inglés este escuchó a una persona hablando español por teléfono esta persona estaba hablando con un contacto de ella por teléfono una dama cuando esta persona la escuchó y voltó y le dijo en inglés si vives en este país deberías de hablar maldito inglés deja de hablar español entonces esta persona yo no sé si apenas es recién llegada porque en su susto y su frustración en lugar de contestarle en inglés le contestó en español algo así como pues estoy hablando con mi familia o es mi gente o estoy hablando a mi país o algo así y el señor eso le pareció tan ofensivo que se le fue encima y le golpeó en la cara y le rompió la nariz yo no sé si como les digo la persona que estaba hablando en español era de España o era de otro país o era mexicano pero me impacta me da terror porque antes yo antes de esa noticia yo me sentía como muy tranquila de poder hablar mi idioma o sea yo todos los servicios y todo lo que hago en este país lo hago en inglés porque así es pero cuando tengo la oportunidad de hablar en español con la gente con los mexicanos que viven aquí en especial con mi amiga Alejandra que algunos ya la conocen nos vemos en alguna de las ciudades que están cerca de aquí y siempre hablamos español entre ella y yo cuando si pedimos un café obviamente si pedimos o vamos a pagar algo pues hablamos en inglés pero algo muy personal es hablar en español y a partir de la semana pasada que dijeron que empezaba a ver este tipo de reacciones aquí me da miedo me da terror que alguien me escuche hablando español porque no sé si va a reaccionar igual que esta persona que golpeó a esta señora y le rompió la nariz simplemente por escucharla hablar español entonces me puse a analizar yo cuando vivía en México normal pues en todos los estados hay gente que se va a vivir ahí por cuestiones de trabajo o por cuestiones de decisión por decisión propia irse a vivir a otro país a mí jamás jamás me molestó escuchar a alguien hablando inglés o hablando chino sobre todo en Querétaro hay muchas empresas asiáticas y escuchas a muchas personas hablando japonés o hablando chino este al contrario a mí me era de esas personas que me maravillaba cuando yo iba a hablar a alguien y dice oye un extranjero o sea yo si lo celebraba a mí me cae muy bien la gente de otros países y este jamás me molestó este que estuvieran en México hablando inglés y pues ya es de ellos si pedían las cosas en español o en inglés pues ya es cuestión de ellos saber cómo se este cómo se comunican y cómo se cómo desarrollan su vida en otro país donde no es su lengua natural el inglés pero aquí sí y eso ya me dio sí me da miedo ¿no? porque este antes yo muy orgullosa andaba ustedes lo han visto y lo voy a seguir haciendo obviamente cuando yo salgo a transmitir normalmente siempre está Neil conmigo este y voy a a seguir haciéndolo pero ya hay un precedente que da miedo ¿no? da miedo pensar que que te van a golpear simplemente porque consideran que si tú vives aquí debes de hablar el idioma entiendo que los ingleses están hartos y sienten que ya no hay identidad pero tampoco puede ser así con violencia ¿no? entonces esa esa es mi mi experiencia de esta semana que les quería platicar y me me quedé así como muy muy triste muy preocupada eso fue en Londres obviamente pero gente que no le gustan ahora que vamos a que están este país en proceso de salir de la Unión Europea del Brexit los algunos ingleses de 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 este se han dado a la tarea de ser muy racista sobre todo con los no tanto con los mexicanos creo que en general les caemos bien los mexicanos pero sí con gente de Polonia de Rumania de este de Egipto de de India este que tienen el derecho estos estos grupos que pertenecen a la Unión Europea que tienen el derecho de entrar a este país sin ninguna visa sin ningún más que su su pasaporte y pueden reclamar derechos de seguridad social o sea ellos pueden reclamar una este una que les den casa este que les den doctor gratuito que les den ayuda del gobierno si no tienen trabajo entonces eso es lo que les ha estado molestando a los a los ingleses y que aparte pues quieran imponer sus tradiciones sus reglas y todo como por ejemplo alguien que tiene que rezar todos los días no sé qué religión sea este que es como árabe y que cometió un delito ahora está pidiendo a derechos humanos que lo dejen rezar a la hora que él necesita en la cárcel y es un derecho oye pues para empezar primero no debiste haber cometido ningún delito si querías seguir tus tradiciones y tus creencias no entonces por qué imponer eso es lo que le molesta a muchos ingleses no por qué vienes a imponer ven a mi país paga tus impuestos como cualquier otro inglés y entonces así si nos 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 ponemos de acuerdo pero eso esas cosas del diario vivir si dan terror a veces las ánimas las energías solo son como 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 lapsos no son imágenes que pasan no te van a hacer nada en general he escuchado muchas historias de energías que hacen daño que les hacen cosas también creo que hay energías buenas que te protegen que te cuidan o simplemente energías que pasan simplemente son como un revelado de fotografías antiguas creo mucho en eso de acuerdo al clima si está lloviendo si hay rayos son como un revelado y es por eso que mucha gente luego dice es que yo iba en la carretera y de repente apareció una mina y en esa mina entraban soldados sí porque como que de acuerdo a las condiciones del clima es como un revelado de fotografía eso para mí me tiene bastante lógica a lo mejor no es como tal y se lo he platicado a Toño pero eso eso es para mí muy interesante y se me hace una teoría bastante este pues que sí sí podría yo decir es verdad por eso de repente vemos esas minas porque hace 50 hace 100 años sí había una mina ahí recuerden yo pienso que todo esto se queda en el espacio todos estos momentos se van quedando se van quedando entonces a lo mejor en 50 años alguien en esta casa de repente tiene las mismas condiciones que en este momento y me ve así este y de repente me revelo así con mi cara de calaca o algo así y en 50 años dice oye yo vi a una persona sentada en la cocina como una calaca con un sombrero negro dice y estaba haciendo mucho frío y y se veía así como que como las primeras que ya ya se empieza a ver así el jardín ya empieza a verse una capa de hielo entonces yo sí creo en eso yo sí creo mucho en eso entonces este pues esa es esa es la la cosa dice espérenme dice y ya con esto me despido porque entonces aquí tratamos de darles entretenimiento diversión y también cuando es cuando es necesario estar serios estamos serios dice Marilu dice esperanza Aldana hay que miedo hay muchas pelis y sustos que pasan en los sótanos Tulia es verdad te acostumbras yo luego estoy sola y viendo películas de terror y no me da miedo pero no puedo ver películas de guerra me pongo muy nerviosa pues sí porque ahora ya sabes Tulia que pues ya televisan las guerras no entonces pues es algo más palpable dice esperanza ni tanto solo un perro que se pasea cuando vivía mi mamá aquí dice Pedro Mari porque crees que cuando duermes con los brazos cruzados en el pecho se te sube el muerto bueno no siempre pero cuando duermes con los brazos cruzados pues estás ejerciendo un poco de presión en tu pecho y mucha gente este lo ay me dio un ahorita que estaba diciendo me dio un calambre ah entonces cuando haces mucha presión en tu pecho lo inmediatamente lo conectas con la falta de respiración y el falta y el no poder respirar correctamente te entra la desesperación mucha gente ha platicado del muerto desde que se le sube el muerto y siempre también les digo que hay una enfermedad del sueño que se llama parálisis de sueño y ya la hemos explicado y justo en ese momento donde tu sueño profundo empieza a y hay un despertar estás en un sueño profundo y hay un despertar a veces el cuerpo no despierta al mismo tiempo que tu mente tu mente ya está trabajando ya está activa ya sabe que ya estás despierto pero tu cuerpo no con esto no estoy diciendo que no exista eso de que se te sube el muerto pero sí existe esta parálisis de sueño y los científicos dicen que una de las características que todavía no explican el por qué es que se ven estas imágenes de fantasmas de monstruos por qué lo asocia el cerebro así aún no lo sé y ellos lo dicen el cerebro finalmente por qué razón conecta esas imágenes en el momento en que tú no te puedes mover tal vez pues porque lo hemos visto en las películas tal vez porque hemos visto que mientras estás dormido de repente te aparece alguien y se te sube y no te deja mover entonces el cerebro ya conecta este es el tener tu cuerpo inmóvil con algo paranormal en general la mayoría de la gente que sufre de parálisis de que se le sube el muerto ha sufrido parálisis de sueño y a veces no lo saben pero eso no significa que algunas otras personas si hayan tenido la experiencia de que se le sube el muerto a mí es un fenómeno que me cuesta mucho trabajo creer porque ya leí que efectivamente hay una enfermedad mi hermana tenía esa enfermedad no sé si todavía la tiene tenía esa enfermedad ella te podía decir que no se podía mover que podía estar viendo las noticias y te contaba te decía mira yo vi estas noticias a tal hora no sé qué y tú podías decir sabes que si es cierto pero a su vez dice que ella veía dos perros negros en la esquina de la cama uno en cada esquina negros así grandes enormes con colmillos muy pronunciados y los ojos rojos siempre lo decía pero decía para mí es real porque estoy viendo las noticias te puedo contar lo que estoy viendo entonces en base a esos sufrimientos que tenía ella fue en que empezamos a checar por internet que era lo que pasaba ¿no? o sea ella es incrédula del fenómeno y ella era la que participaba conmigo y hacíamos juntas el programa de crónicas fantásticas entonces yo era la que creía en el fenómeno y ella era la que no creía pero debatíamos en el programa entonces en base a su experiencia fue que empezamos a investigar lo de la parálisis de sueño entonces por eso les digo pero eso no significa que a lo mejor de verdad alguien si haya experimentado eso y sé que no es placentero no es placentero ni tanto como parálisis de sueño ni como que se le sube el muerto entonces sí afortunadamente yo nunca he tenido esa experiencia bendito Dios pero sí me he quedado sé que cuando duermo así y no sé por qué razón tengo pesadillas eso sí definitivo sí me sí me ha pasado este tener pesadillas y cuando despierto veo que tengo las manos cruzadas dice Marilu yo veo películas de terror y depende de cuál fue me sugestiono a veces pero dice mi mamá ah pero bien que te pones a ver tus películas esas así es Marilu yo procuro verlas en el día la verdad dice Mari qué miedo dice hola hermosa saludos me gusta tu transmisión aquí saluditos muchas gracias dice una vez cuando trabajaba como cocinero en una pizzería me tocó quedarme después de la hora de cierre con un compañero estábamos haciendo inventario y cuentas cuando desde el local vacío de helados escuchó un gemido súper fuerte de una niña era como un lamento los dos nos quedamos callados salimos a ver si había alguien fuera rápidamente y nada tuvimos que posponer lo que hacíamos para huir para huir de nuestras por nuestras vidas si así pasa dice yo cuando se traspasa el tiempo y el espacio y que al igual del déjà vu se presenta de la misma manera a esos sucesos que comentas y que por momentos están en épocas que no te corresponden así es yo así es miren déjenme ver ahorita ahorita van a ver en la pantalla mi computadora déjenme ver si consigo rapidito en youtube yo creo que es momento somos poquitos pero si me aguantan les enseño unas psicofonías que yo hice que yo hice no o sea el video lo hice yo las psicofonías son de Argumosa Argumosa es un español era un español que se dedicó a tener muchísimas Toño Toño sabe lo que estoy hablando porque Toño también empezó con esto Raudi B es quien inventó bueno modificó un aparato para grabar las psicofonías y Argumosa grabó muchas psicofonías por España en lugares este sumamente icónicos y este y y yo aprendí de Luis Marrón a conocer a estas a estos personajes estas psicofonías son del dominio público ahorita lo que van a ver en la computadora es que les quiero enseñar miren ahí ya tienen lo que yo estoy viendo en mi computadora ok me voy a meter a YouTube así que lo que ustedes están viendo ahorita es el frente de mi computadora si es que no se bloquea permítanme permítanme un momento porque me está este miren no sé qué están viendo es que como tenemos un delay pero espérenme tantito por favor soy la llorona sí sí ay bueno gracias Cristian por lo menos no me dijiste panda porque con el peso que me cargo pues sí sí podría yo parecer panda soy la catripanda la catripanda vamos a ver no sé qué están viendo en este momento pero por lo menos me escuchan denme dos segundos y vamos a tratar de conectarnos a YouTube para que escuchemos algunas psicofonías que presentaba yo en el programa de crónicas fantásticas como les digo estas psicofonías son de dominio público crónicas fantásticas crónicas déjenme ver si es esta dice Mari he estado escuchando acerca de científicos que dicen que personas que ya nacieron van a vivir más de 150 años hay muchas controversias sobre el tema pero una de las pero una de las cuales quisiera preguntarte ¿crees que personas vayan a vivir a querer vivir tanto tiempo y si gente dejara de temerle a la muerte mira hay gente el otro día vi que hay hay una persona que nació que ya tiene 125 años así que si te cuidas a lo mejor otros 25 pues sí si vives ahora que no sé si quieran ver o sea quieran vivir tanto no lo sé porque tú vas dejando o sea vas viendo a través de tu de tu de tu vida cuántas personas se van de tu vida y yo a mí no me gustaría ver morir a todos mis seres queridos entonces no no sé si podría yo este querer vivir tanto tiempo sé qué miedo dice cuántos años atrás cuando empezabas sí caray no se vayan a reír por favor déjenme ver si es este no sé si lo están viendo ella es mi hermana y él es Luis Marrón que en paz descanse déjenme abrir la pantalla ya vi que sí se ve esta parte aquí creo que vamos a escuchar parafonías y con suerte creo que esta es la grabación de la monja así que véanla por favor yo creo que con esto me despido me despido este les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo en todo este tiempo ya somos muy poquitos pero bueno son dos horas quince pero los voy a dejar con estas parafonías no son todas nada más es una parte pero además sirve que somos poquitos y sirve para probar que sí podamos ver youtube entonces esto es espero que sea la 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 de la monja y vamos a ver vamos a ver díganme si se escucha y adiciendo que bueno aunque son sonidos pueden ser fuertes es que bueno si hay niños al lado o gente susceptible este avisar no evítenlo porque las dos con las que vamos a hacer el programa son para mí las más fuertes ok sí para los que van a escuchar estas dos parafonías o psicofonías la primera se llama las creo que las puertas del infierno el infierno esta es en Belchite si mal no recuerdo esta es en Belchite y hoy kids en Belchite y es de Argumosa y la segunda es la de la monja tiene subtítulos para que ustedes vayan leyendo lo que van a escuchar de repente la voz es un poquito este difícil de entender lo que dice entonces espero que la escuchen bien y voy a tratar de callar a mis perros que ya es como que es hora de jugar hoy kids stop o sea estos les encanta jugar a horas que no deben a ver vamos a verla luisito explícalo y muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y nos vemos la semana siguiente bien lo que nosotros vamos a escuchar ahorita es una de las parafonías más importantes que logró el profesor Germán Argumosa y la cual él tenía archivada y muy guardada posterior a ella seguiremos con una grabación de una sesión espiritista en la cual el medium es poseído por la energía el espíritu de una monja y escuchen ustedes porque es de lo más estrujante y electricizante lo que ocurre una pregunta para los que me están viendo se escucha bien está muy alto le bajamos díganme porque ahorita lo que van a ver realmente tiene más importancia escuchar que ver entonces quiero que alguien me diga si se escucha bien y ya procedemos a ver el material si anda por ahí alguien Gina o Christy o quien alguien que me diga si se escucha bien o está muy alto para que ustedes puedan escuchar las psicofonías recuerden que las psicofonías de repente son difíciles de captar pero esta está muy interesante porque no dice nada solo son ruidos entonces está muy impactante es una de mis favoritas por no decir la favorita pero véanla y díganme alguien ahorita antes de empezar solo díganme por favor si se escucha bien para que procedamos con la con con el con el video díganme díganme estamos transmitiendo desde Gloucester Inglaterra para mí si está muy bien gracias Paquito se escucha como un poco de eco ay Dios como le hacemos pero es que déjenme bajarle un poquito porque pues es de la computadora y ahí si como le hacemos a ver si así vamos a ver se escucha eco porque estamos en una mina esto se grabó en pozos guanajuato y estamos abajo de una mina entonces por eso se escucha eco estamos en este como a 300 metros este abajo de al nivel del suelo es hombre por supuesto y está poseído por el espíritu de una monja que subo en la guerra mundial en la guerra civil en la guerra civil perdón este a ver repetimos repetimos porque como lo detengo no no les no le doy chance a Luis que explique de lo que ocurre es importante mencionar que la persona de la última que van a escuchar es hombre es hombre por supuesto y está poseído por el espíritu de una monja que tuvo en la guerra mundial en la guerra civil en la guerra civil perdón y bueno ustedes van a escuchar todo lo que ella está narrando a través del cuerpo de este hombre y bueno lo que descubre al final es terrible vamos a esto nosotros ya nos despedimos de ustedes los dejamos con estas parafonías a todo el mundo muchas gracias por su colaboración yo soy Luis Marrón esto es Crónicas Fantásticas Pati Baseli hasta la próxima gracias Crónicas Fantásticas Crónicas Fantásticas ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? me llamo María María ¿qué es lo que se llama? María, ¿dónde vas a casa? oye, ¿y dónde dejaste la embotura? ¿qué embotura? ¿y que no sabes que tú ya no estás en la vida? no, no no estoy en la guerra yo ahora no me voy a decir ¿y tú ya no estás en la guerra? ¿qué es lo que se llama? ¿y entonces tú? ¿y dónde vas a hacer la embotura? ¿dónde vas a hacer su cuerpo y me vas a hacer? ¿y qué es pues alguien? no, tu cuerpo no estás bien ¿no? ¿tú no tienes cuerpo? ¿sí? no, no, no tú miras tu cuerpo ahora es tu cuerpo que eso está y es tuyo ¿qué es? no, no es tu cuerpo nada ¿qué día soy? ¿qué día soy? ¿qué? sí 8 ayer ¿sí? a los 130 años Málaga ¿sí? ¿sí? hermana ¿pero qué vamos a hacer? yo estoy allí conmigo ¿por qué? porque estoy andando ¿sí andando? no, yo no sé nada escúchame ¿sus besos? no, no sé qué que te están hablando ¿alguien vendrá a hacer el convento hermana al día? ¿sí andando? ¿sí andando? ¿cuántos tienes ahora? no, yo no sé no sé ¿sí andando? ¿sí andando? ¿sí andando? es que está hermana no me va a hablar ¿quién lo llegó, hermana? ¿quién lo llegó? ¿sí andando, Dios? no, 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 mira mira, tú ves muy bien pero no estás clara escucha que este cuerpo que tú estás metido no es el tuyo que tú no estás en la materia ni estás eres espíritu mira, ¿qué? mírate bien, tu cuerpo mira, ¿dónde estás? mira, ¿lo ves? mira, mira ¿qué tal, eh? para mí dice Joe que si desea de las puertas del infierno hay video no, no hay video Argumosa simplemente captaba este grabaciones de psicofonías y esta si mal no recuerdo y si estoy mal Toño me lo dirá esta es en Belchite entonces es una de las más impactantes de las más importantes de Argumosa para mí es una de mis favoritas porque es una una este dice ya quítalo es una de las más este impactantes para mí más importantes pero Argumosa tiene miles miles a mí me gusta mucho esa este como les digo es de mis favoritas y la grabación de la monja la esta esta supuesta posesión desgraciadamente no hay no puedo decir nunca hemos podido decir que haya que sea 100% real porque este pues no no hay un un video que la respalde solo se y esta información pues se la llevó Luis con él Luis se la llevó ay perdón pero es que miren ya ya me dio como como comezón entonces este Luis se llevó esa información así que no sabemos este que tan real sea pero bueno la presentamos nosotros ahí en Crónicas Fantásticas y era de las favoritas de nosotros y cuando íbamos con Víctor Tolosa a la radio llevábamos esas grabaciones y bueno la verdad es que siempre nos iba muy bien porque a la gente le gusta escuchar este tipo de cosas dice para mí igual me gusta mucho este ya vieron lo que podemos hacer con esta plataforma y entonces estaremos pasando más material de Crónicas Fantásticas que sí puedo pasar porque pues yo era parte del grupo que producí estos videos así que de alguna forma sí tengo el derecho de pasarlo aquí en Efectos Sin Causa así que vamos a pasar en otros días posteriores y más tempranito psicofonías este algunos reportajes que hacía yo este fotografías y psicofonías de nosotros que nosotros este pudimos obtener lamentablemente no alcanzamos a subir todos los programas a YouTube porque pues imagínense estuvimos cuatro años al aire entonces tengo muy poquitos programas en YouTube pero los poquitos que tengo pues los vamos a utilizar para que ustedes escuchen las psicofonías como dice como decimos viejitas pero bonitas porque si son psicofonías que son de mucho tiempo atrás algunas que yo pude obtener por ejemplo de supuestamente de las torres gemelas cuando este mucho tiempo después se pudieron captar algunos gritos de auxilio lamentos y estas psicofonías si ustedes intentan buscarlas en internet ya no están por eso es bien importante que cuando ustedes busquen en Google por decir así lo hacía yo cuando antes no había estos en vivos en internet en Facebook yo me ponía videos de fantasmas o psicofonías tanto en Google como en YouTube entonces cuando encuentren un material que realmente les llame la atención que sientan que es importante que puede aportar algo guárdenlo porque estas páginas acuérdense que internet es constante hay páginas que desaparecen hay páginas que nacen todos los días y esos materiales se van perdiendo entonces eso lo aprendí porque de repente yo buscaba material y decía ah bueno luego lo busco y desaparecía la página entonces después empecé a a proteger el material que yo quería entonces por eso pudimos sacar muchas grabaciones de Argumosa pudimos sacar algunas historias de todo lo que nosotros manejábamos de fantasmas de gigantes de muchas muchas cosas gente pequeña que ahorita ya para nadie es novedad pero en ese momento pues era novedad ¿no? ahí fue que pude obtener la grabación de Annelise Michelle en este encontré un archivo de una hora 45 minutos de sus exorcismos que le hicieron entonces de ahí este pudimos hacer el especial de Annelise Michelle recuerden que Annelise Michelle es la el personaje es la persona en la que se basa el exorcismo de Emily Rose entonces para la gente que no conoce ahí en YouTube hay unos videos muy impactantes de cómo inicia ella esto es esto es un hecho real no estoy diciendo que sea un hecho real que ella haya sido posesa pero es un hecho real que le hicieron alrededor de 45 exorcismos y en el último falleció en el último falleció y sus padres tanto los padres naturales de ella como los padres de la iglesia se fueron a juicio entonces por eso que es muy interesante y es uno de los más documentados entonces yo en una de esas tantas veces buscando material para el programa encontré estos archivos que eran una hora 45 ustedes imagínense que yo trabajaba y entonces en la noche era cuando editaba la primera vez que escuché esa grabación simplemente ya no pude dormir o sea superaba toda 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 cualquier expectativa de realidad escuchar esos sonidos que podían provenir de un ser humano entonces eso lo tuvimos que reducir para el programa pues como a un minuto y ustedes pueden encontrar este pueden encontrar el parte de estas grabaciones porque no nada más las encontré yo ni es material exclusivo en youtube dice para mí igual me gusta mucho dice que padre bienvenidos al 2100 avanzamos más y más el video no es falso porque responde las preguntas con claridad bueno queremos creer que no es falso pero siempre hay un dejo de duda porque no hay un video físico que respalde estar viendo a esta persona posesa entonces desgraciadamente las desventajas de los investigadores que iniciaron esto recuerden que esta ola de fenómenos se dio mucho en España Toño ya estuvo allá hace algunos años y él pudo entrar al palacio de se me fue ahorita el nombre es un palacio en España muy conocido que está embrujado también nosotros lo tocamos ahí en los temas entonces ya pasaremos o quieren de una vez el de Annelise Michelle pero también de rompe y rasga déjenme ponérselos sí cómo no para que duerman tranquilos así que yo ya es de día al fin que yo ya es de día pero vamos a ponerle solo el que es vamos a ver si este funciona son dos minutos 18 a ver si tiene nada más que agua nada más les digo que si este agua si les da miedo porque el el audio si impacta sale vamos a ver ¿sí? 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 Gracias por ver el video. Este no sé si es real y no sé si vamos a escuchar la voz original. Esta es la primera vez que lo veo. Les soy honesta, no sé si es la verdadera Annelise, no alcanzo a verle el rostro. Nunca lo había visto. De hecho, no sé. No sé si realmente sea la verdadera Annelise. No, este no tiene chiste. No, vamos a ver otro. Es que hay muchísimos, pero para que no se fastidien y tenga más impacto, nada más vamos a ponerle uno que sea cortito. Ya después ustedes buscan, hay unos que son de media hora, de una hora. De hecho, el que yo siempre ponía ya no me aparece. Por eso les digo que siempre hay que estar, tener todo documentado para que si por alguna razón se pierden, ustedes tengan los originales. Aguas con el audio, eh. Aguas con el audio. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 además es súper, a mí me relaja bastante, me divertí muchísimo, también Lu dio tips para hacer cositas de decoración que estuvieron padrísimas, también ayer estuvo dando tips de comida entonces les agradecemos mucho que nos acompañen en todas las locuras que siempre hacemos dice ya regresé, se me había descargado, ay Marilu, pasamos cosas bien padres, ya pasamos videos de exorcismos y todo, pero bueno, se queda ahí para que veas lo último del video y yo les agradezco como siempre su tiempo su cariño y nos vemos pues bien prontito porque ya me llega la cámara y pues estoy que me muero de emoción por estrenarla, entonces si Dios quiere y todo está bien, en cuanto llegue la cámara y me dé mi curso el jefe estaremos yéndonos a cualquier lugar, yo creo que vamos a ir a la Catedral de Gloucester donde se han filmado, donde se filmaron las películas de Harry Potter, para que ustedes a su gusto la vean es una iglesia que ya hemos ido pero no les he enseñado, estuvo por dos años en renovación en restauración, entonces hay lugares que no podíamos entrar porque pues estaban cerrados entonces ahora vamos a poder ir y ustedes van a poder decidir que ver con estas transmisiones de 360 me dice Toño que de repente hay que ver si la cámara trae su propio cargador o no, porque dice que normalmente duran entre 30 y 40 minutos pero yo creo que 40 minutos es suficiente para que puedan ver ustedes y vamos a ver si podemos ir nuevamente a estos lugares que solo se han visto en primer plano, ya es momento de regresar a Pressbury, el cementerio más embrujado de Inglaterra, porque dicen que en noviembre, diciembre según esto hay mucha actividad vamos a ir a The New Inn que es un pub, que es un bar que está embrujado y que se quemó el año pasado y estuvo cerrado por varios meses en restaurándolo vamos a ver cómo quedó o a lo mejor quedó igual pero ya vamos a poder hacerlo con esta cámara donde ustedes van a decidir qué es lo que quieren ver ahorita ya me voy porque miren ya así con la luz sí parezco oso panda pero velo Marilu ahorita lo ves este en ¿cómo se llama? en la repetición total ya estuviste todo no es mucho lo que te vas a perder show me espérenme porque este perro agarró algo al hijo de ¿cómo te atreves? ¿cómo te atreves? perdón pero miren estos hijos de su madre porque no le encuentro you know you are punished naughty naughty miren se fue al altar agarró esta velita que había comprado miren con su pelita así toda muy mona y el hijo por no decirle cabrón la se subió al al altar agarró la vela mordió la 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 puntita y ya iba muy con andaba aventando la pelotita y la escuché porque se oía así que estaban arrastrando algo y el hijo de su mauser ya se comió mi vela no sí grosero dice tendría que checar el 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 video quería llamar pero se descargó no te preocupes marilio de todas maneras nos vemos el próximo jueves recuerden que todos los jueves en punto de las 10.30 de la noche estoy aquí con ustedes pues ya con mi carita normal ¿verdad? pero estos estaban padres dice me pasó como tres veces ah perdón dice lo que cuento por aquí cuando iba en la preparatoria me dejaba bastante tarea para poder hacerla ponía videos para no quedarme dormido eran videos de caricaturas de mi infancia o canciones de repente me quedaba dormido y de la nada me despertaba a las 3 de la mañana el primer día en la computadora había un video de exorcismos días después me pasó lo mismo cuando me desperté había un video de un funeral donde sacaban el cuerpo de una niña fallecida de su casa ay que horror tendrá que checar el video para ese descargo me pasó como 3 veces esto desde entonces no me quedo dormido con videos eso es cierto yo tampoco ¿qué fue eso? pues ya les expliqué se escuchó ahí como que estaban arrastrando algo mi pinche pierrito se comió mi velita miren es de esas eléctricas pero está bien bonita y se subió al altar y se la comió grosero bueno ni me entiende ¿verdad? you are a naughty boy eso si lo entiendes ay miren como quedó la la flama pinches perrillos ni modo no no ni vengas acá que te cargue grosero ¿cuál poseído? está aburrido el hijo de su mauser o sea no tienen nada que hacer pero bueno muchísimas gracias pásensela padre para mí ya es viernes así que diviértanse este aprovechen sus decoraciones hagan su eh altarcito y recuerden a sus seres queridos con mucho cariño y nos vemos en cuanto en cuanto tenga yo la cámara a ver a donde nos podemos ir a pasear los quiero muchísimo y pasen una linda un lindo 2 de noviembre gracias 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 al pendiente ¿sale? besitos los quiero bye bye mua jajajaja que buenos bye bye